Muy bien, pues ahora nos aguantamos, apenas resistimos, o yo por lo menos me costó muchísimo Trabajo, pero es imposible hablar de Civil War sin contrastar con Batman v Superman Yo digo que esta sección va a ser injusta, yo digo que no debería haber comparación Sí, luego, luego Bueno, te lo damos Es que a permitir esto A mí me pareció bien cabrón que me dieran tantas ganas de hablar de Batman v Superman saliendo de Civil War Me gustó mucho la madre Pero es innegable, y se los acabo de mencionar, es innegable el paralelismo que hay entre las dos O varios paralelismos que hay, y la manera tan diferente de ejecutarlo Ahora, pinche disclaimer Yo, me gustó Manos Tío primero A mí me gustó mucho Manos Tío Manos Tío me parece una película competente, buena, con momentos sobresalientes Este, yo entré a Batman v Superman queriendo que me encantara cabrón, queriendo ser cliente Este, la sufrí, la sufrí mucho, la agonicé, este, yo sé que ya se platicó de ella, ya has hablado en otros videos Y este, digo, ya pasó un ratito Pero, veámosla en la luz de Civil War, ok Civil War, yo no me había dado cuenta de cuántos retos se puso Que son exactamente iguales que lo que quisieron hacer estos otros videos en una película O sea, Civil War dijo, no estoy diciendo que esto haya sido una decisión consciente Pero, Civil War dijo Ah, entonces, este, en una sola película vas a hacer el setup de estos personajes Así que, los cómics tienen todo un trasfondo y tienen sus propias, este, líneas de historia Y lo vamos a hacer de un putazo en una escena Hecho Y, como dije, la Pantera Negra me encantó A mí, de veras, me gustó un chingo como personaje Entendí su motivación y todo Y le compré el conflicto, ¿no? Y, este, Spider-Man, podrías decir lo mismo Es un caso ligeramente, digo, no es, este Perfecto Sí Ah, sí, sí, además, pero quiero decir, o sea, no es No es un desconocido como Black Panther Por lo menos en círculos no de ustedes, cabrones Pero, este, pero Es el mismo reto de así de, güey, en un Ahorita de chingadaso, ahorita lo hacemos Y, güey, lo hacen y es, es, funciona, ¿no? Es efectivo Entonces, pinche Batman v Superman, este ¿Qué pedo, güey? O sea Y, y lo que yo le decía a Cueto Este, perdón que esté yo debrayando Pero, lo que yo le decía a Cueto es Que, en las personas que financian todos estos desmadres Sí hay una línea, yo creo, muy bien definida Entre las partes que tienen, este, una Un involucramiento creativo Y las partes que es así de La verdad, güey, a mí no me interesan los superhéroes Y no me puede importar menos Pero yo te doy lana y tú me vas a hacer dinero Y, no mames, güey ¿A cuántas personas les dieron de gritos? Pero mal pedo Cuando salieron de Civil War ¿Cuántos de esos güeyes Que son güeyes que le metieron lana? Que no les interesa la parte creativa, güey Ellos solo son personas con dinero Que invierten en cosas que les van a generar dinero Y dicen, ah, sí Bueno, ustedes me van a decir quién es el chingón Zack Snyder O, bueno, la visión de estos güeyes Perfecto, ya me dijeron ustedes quién es el chingón Aquí está la lana Y no mames O sea, nos regimos por resultados y la chingada Y entonces ese güey Digo, ya el fiasco de Batman v Superman Pues lo digiere y lo que tú quieras, ¿no? Pero luego sale de Civil War y dice Oigan, hijos de la chingada No me salgan con pendejadas Así de, nos reunimos hace ratito O sea, hace un par de semanas Y me dijeron que no, güey Pues es que le tratamos Y no, no mames Que no se puede, cabrón ¿Me vieron al mismo tiempo estos güeyes? Sí, 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 sí Y sobre todo cuando Tal vez la parte más grande del cheque De Civil War No es las explosiones No es otra cosa más que Tal vez nada más pagarle a los actores, ¿no? Sí O sea, realmente Y esta no tiene tanto Cheque en el actor Pero O sea, lo que voy a decir Es que las dos pudieron haber gastado Lo mismo en cuestión de hacer la película No tanto en cuestión de pagar cheques De actor, no sé si me explico Y sí La verdad, sí Creo que la gran diferencia es Una cosa que ya les has comentado tú De que Disney cuida Que sus películas sean un éxito Sea como sea Y no sé si Cómo lo verá DC Estoy seguro Que DC De hecho se involucra Hasta en Si va a ser una animación Ve que Tenga ciertos O sea, que Que se cuiden ciertas cosas Aquí no sé cuánto Que no La verdad No entiendo un poquito Como que la decisión De decir ¿Sabes qué? Échale Tal vez Desde Man of Steel Dijeron ¿Sabes qué? Hacer por propuestas Alguien Alguien haga un nuevo Un nuevo universo DC Reinicio Y vamos a ver sobre ello ¿No? Y Zack Snyder Sí lo veo hasta De cierta manera Como la opción obvia ¿No? Sobre todo con Watchmen Con Watchmen Digo, ¿no? Pues este chavo sabe Aparte sabe de DC Porque Watchmen De cierta manera Si ejemplifica mucho Como es la narrativa de DC Sí Entonces creo que Si era muy sencillo De decir ¿No? Pues recetearlo ¿No? El problema tal vez Un poquito es que No es precisamente Fan de Superman Ahora a ver Edúquenme Edúquenme en esto Porque Porque Básicamente Voy a Voy a Mutilar lo que dijiste Y voy a Voy a decirlo Diferente y decir Que tú lo dijiste Pero Este Básicamente El manual Para hacer Batman v Superman Estar en algún lado ¿No? Estas historias se han escrito Se han encuadrado Digo Son 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 diferentes Son novelas No es una película Pues Pero lo que estoy diciendo Es que muchos de los errores Que se cometieron En Batman v Superman Son un poco inexcusables Son un poco inexcusables En el sentido de que Ya había Dejen Batman v Superman Se parece Digo porque yo De nuevo Me declaro un ignorante Pero yo vi la película De The Dark Knight Returns Uno y dos No mames No O sea es que no agarró Ni un cuadro Parece que Al contrario Parece que dijo No es que chingan a su madre Este La cosa es así Y este Entonces Primera pregunta Se colgó de algo En particular Porque yo no lo veo Bueno me dijiste tú Que por ejemplo El origen Que no necesitábamos Ver de Batman Que si el cuadro De las perlas Esos cuadros Existen en un cómic El cómic de Dark Knight Es tal cual No me acuerdo Si es el inicio Del cómic No recuerdo Hay muchos En año uno Pero los cuadros Si eran igualitos No me acuerdo Si año uno O Dark Knight Pero creo que era A mi me recordó Más año uno No pero No es que Recuerda Es que si Si es O sea La escena Del disparo Con las perlas Ese cuadro Existe en un cómic Según yo Y si no mal estoy Es en Dark Knight Que es donde más Agarra este Como se llama Esta película Pero hay como que De Dark Knight Te refieres a Dark Knight Returns Dark Knight Returns Ajá De Frank Fíjense que por lo que estoy Escuchando Civil War Se apegó menos A Si Si Definitivamente O sea Civil War No No Es que tal Fue el problema Es que no hicieron Ni una ni otra O sea Creo que tal cual Lo que hizo Batman v Superman Fue un poco Lo que los fans Así como yo esperaba Eso Ese sentimiento De ir a ver Por ejemplo Civil War Yo andaba con ese sentimiento De a ver que agarra Un de los cómics A ver que O sea Ese pensamiento primario De hacer eso Eso si lo hizo Batman v Superman Si dijo Vamos a agarrar Un poquito de aquí Los cómics Un poquito de acá Y al mismo tiempo Vamos a hacerlo de nosotros Entonces Terminó siendo una mezclonancia Nunca se decidió Ni uno ni otro Por ejemplo Watchmen Pues Watchmen Es lo que es Porque Realmente casi No hay diferencia O sea Si agarran Aparte Zack Snyder dijo Que la película De Watchmen Tenían que verla Como si fuera un comercial Casi casi Del cómic Porque era Era lo que le fascinaba O sea el cómic Si y realmente Si lo recreó Bien De hecho Para mi es un resumen Excelente del cómic Si porque es doloroso De leer Ya hoy en día Obviamente tiene Digo El cómic es mucho más Profundo De lo que parece Mucho Mucho más profundo A la hora de que A pesar de que Watchmen Si transmite muy bien El mensaje El cómic si es Si es denso En todo Porque el cómic Tiene una crítica Que no tiene la película El cómic Alan Moore Siempre criticó A los héroes Tal cual Entonces cada personaje Era una crítica O sea Rothschild Era a final de cuentas Lo que podía pasar Si le dabas la confianza A un vigilante Que podía estar maníaco Y podía hacer Lo que él quisiera Y el cómic Si lo deja claro Si deja claro Que es un maníaco Por ejemplo El Doctor Manhattan La confusión El desapego Con los humanos Queda más clara Y nadie queda como era Al final Todos quedan mal Y el problema De la película De Watchmen O como alguna persona Lo ven Es que quedan como héroes Y queda De hecho La lección del cómic Que no había héroes Se tira un narrativo Por la culata Ajá Como que se pierde Un poco eso Independientemente De eso A mí me gusta más La película Si es que No se puede adaptar Tan específicamente Pero bueno Para no desviarnos Tanto Yo Yo tengo Tres problemas Específicamente Con Batman v Superman Para mí fue Un Tiempo O sea Quisieron hacer Todo lo que hizo De ese En una película No Ah perdón Si Marvel Todo lo que quisieron hacer Como dije En el corte Les hablaba De como Vivimos en un tiempo Donde en una película Se referencia A los Celestials Una de las cosas Más Del fondo De barrio Más oscuras Pero les tomó Casi 10 años Llegar a eso Si 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 Primero tuvieron que Establecer las bases Y Zack Snyder Estoy casi seguro De hecho Axel Un amigo Tiene una broma De que Le entrega Zack Snyder Entregó los guiones De todas las películas Del Universo DC Y le dijeron Aquí está En 5 años Ya vamos a tener Listo para Batman v Superman Y los de DC No Y ya los Te los comes Los cagas Y los filmas Ahora todos juntos Aún así No hay No creo que haya Tanto énfasis En la película Como que Hacer en el universo Porque Digo La verdad Si cortas un poquito O sea No sé Creo que si hubo Énfasis en la trinidad En DC Es importante La trinidad Que es La mujer maravilla Batman y Superman Creo que en eso Si hubo énfasis Pero Creo que fue Muy ligero Especialmente Tal vez soy solo yo Pero la La primera vez que salió La mujer maravilla Ya que sale No eres solo tú Pero De verdad De verdad me quedé De Por un Completo minuto Dije Ah es Talía Talía Ah yo pensé Que Talía Sí Aclara por favor Talía Al Ghul La hija de Rosa Ghul Un villano de Batman Sí Sí Y luego salía Yuri En el fondo Otro villano Otro villano Cuando crees que ya regreso El punto es que No tienen No me quedó claro Luego La mujer maravilla Al parecer aquí es inmortal Cuando se supone que Era como No se sabe inmortal Sí en los cómics Es inmortal Pero se supone que recién llegó A la civilización del hombre Y Aquí se oculta Cuando ella se supone Que era la representación O sea Y luego Quieres que no Cuando te muestran las imágenes De Aquaman De Cyborg Y la de Flash O sea De hecho todo eso Se siente forzado Sí Creo que la parte Donde ya dije Cómo se atreven Así de plano Cómo se atreven Es cuando Corta Sin ninguna razón Al futuro alterno Sí Sí Una parte horrenda de mí Me parece cagadísimo Que le agarren A pinches martillados La catedral de estos cabrones Sí Así mal Sí es que Fue muy doloroso Porque en esta escena Sí Se ve en el futuro Se ve todo destruido Mucha gente no lo entendió De hecho yo fui Con la novia de mi primo Y me pude decir La señal de Darkseid Exacto O sea La película dijo Tú tienes que saber Quién es Darkseid La señal de Omega La obtiene usando ¿Qué? ¿Diez años? No es el símbolo clásico De Darkseid Fíjate que no No había pensado Qué tan vieja es Pero Yo la verdad no la entendí La primera vez que la vi Sí de hecho La primera vez que la vi Yo creo que Siendo fan O no siendo fan O sea La película es confusa En muchas cosas Sí Y siendo fan Me quedé ¿Cómo te atreves Hacerme? Yo entendí Que era Darkseid Porque no sé si fijaron Cuando ya restan En Batman En este universo Salen los Los soldados De los que están volando Esos los identifiqué Te juro que Fue tan incómoda Esa escena Que me preguntaron Oye ¿Va a salir Kratos En esto? Sí Pero mira Fíjate Voy a Ok Vamos a anclarnos Tú y yo No somos tan Eruditos Del lore de DC Y ese es mi punto Pero Fíjate No entiendo Bueno Voy a hablar por mí No entiendo yo del todo Cómo funciona De nuevo Contrastes Scarlet Witch Scarlet Witch No entiendo cómo funciona Scarlet Witch del todo La neta No Y una parte Una vocecita hasta atrás De mi cabeza Una vocecita hasta atrás Me estaba diciendo Tú estás sometiendo A Vision ahorita Como que está fuera De su alcance Ok No lo entiendes Pero esto se ve increíble Entonces ya me seguí Pero lo que voy es El enfoque en las cosas Que importan O sea Tú y yo No me parece Que estemos tan estudiados Ni leídos De este desmadre Todo lo que mencionaron Ustedes A mí me pega Y me duele Que suena Cerebral Y suena Suena como todo Lo que le está Marvel está Esculpiendo Poquito a poquito Y labrando Y así Vamos a madurar Cabrón Vamos a tratar Estos temas Parece que ya existen Los libros En la literatura De DC Pero O sea Volviendo al cine Lo que Marvel hace Es separar muy bien Güey No tenemos que saber Cómo funciona Scarlet Witch Sí, exacto De hecho yo recuerdo Que justamente A Calcetín Le pregunté A ver Dime cuáles son Los poderes de Scarlet Witch Calcetín Bueno Lo único que yo sé Es que Scarlet Witch Es la mujer más poderosa O la segunda más poderosa De todo Marvel Sí, de hecho Porque sus poderes mutantes Son magia ¿Qué? Ok Ustedes Pero entonces ustedes Ok Pero para mí Ya está formado En mi cabeza Como por la película Sí, pero es que En Marvel Se preocupan por hacerte Al personaje Y sus conflictos Entonces puedes Aterrizarte con ella Y decir Ah, es que está sintiendo Esto y lo otro Y no se enfocan tanto En ah, es que Sus poderes esto Y eso Pero podrías argumentar Que eso es lo más importante Eso podemos Espera un poquito A lo que quería llegar Si hay una fórmula Si en algún lado Tienen encerrado Así como la Coca-Cola Que dicen que dos personas En la chingada Si en algún lado Hay dos güeyes Que sepan Cómo le hacen Marvel Para hacer películas exitosas Uno de ellos Te aseguro Que su chava Es recordar Güey Lo importante Para un personaje Es su motivación Su conflicto En la chingada Y sí se les olvida Güey Y en Ok Ahora voy a Voy a ilustrar eso Con otra cosa La acción Güey En Civil War No sé cómo funcionan Los poderes de Scarlett Pero si hay una lógica Hay una pinche Que si lo distrajo Y entonces ahora Telequinéticamente Estaba haciéndole coches encima Y entonces Pinche Iron Man Pues es metálico pesado O sea Hay un punto En que En Batman v Superman Solo están peleándose Como colores Así como dos carayolas Es la morada Contra la roja Así toma cabrón A ver cuál es Y no entiendo nada De lo que está pasando Esa es la belleza De las de Marvel No necesitas saber Solo tienes La lógica general Y con eso es suficiente La lógica general Y personajes Y personajes Personalidades Motivación Fíjate que hay una cosa Muy importante Se me hace interesante Yo soy fan de DC Pero para mí Hay dos caras de DC Está la Para mí lo mejor de DC Está en los compendios Únicos O sea Que hagan una historia pequeña Ya sea Superman Pasa en la Tierra Dark Knight Returns All Star All Star Superman O sea Son historias pequeñas Que son buenísimas Porque ya tienen Muy muy buena Estadística de personajes Son muy inteligentes Agarran a escritores Muy buenos y todo Pero hay otro lado De DC El otro lado Es el El de ahora Por ejemplo La Liga de la Justicia También tiene Comics muy buenos Pero aún así Será un 50 y 50 Que son comics muy buenos Y el otro 50 Es una cosa tan complicada De leer Que está así como que Y DC es muy poco Respetuoso En 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 que Que tú lo entiendas O sea Realmente Marvel Yo agarro un comic De Marvel De ahorita así Sin saber nada Así Y digo Ah ok Y le doy O sea Está chistoso Que si lo están marcando En el cine Pero Pues no Lo lograron wey Pero no es la cara No le veo ni la verga Ni la cabeza Sí Pero no es la cara Que debieran de haber dado ¿Se explicó? O sea Pero es que incluso Ajá Yo siento que por ejemplo Escenas como la que dijimos Del futuro Así que Es confusa Y que salió de la nada La transición a esa escena Es así de Creo que Es Yo pensé que O sea Estaba pasando así Realmente eso Hasta que empezaron a volar Cosas así Y no Marvel Fox Con X-Men Días del futuro pasado Así empieza la película En el futuro Y quien sea que tanto Y es muy claro Ok entiendo Sí Exactamente Es que se hubiera arreglado Con un pinche letrerito De Terminator De 22 años después Y ya Sí Es cierto Es cierto Tan sencillo Como sueño Eso es cierto Mira Lo Digo Podemos hablar De las cosas sutiles Que hace Marvel Que están muy cabronas Y te hacen Te hace humilde ver Como lo hacen también Pero también wey Digo El mixear audio bien wey No mames wey Ahorita lo estamos intentando Perdón si sale una chingadera Y mejor me como Mis pinches palabras Pero Yo Yo Hay momentos Uno de los momentos Que me rompió En la pinche película Es Estaba viendo Creo que está viendo Batman El mail de No ¿Quién está? Batman está viendo Lo de la mujer maravilla Y la foto Que saca De la encriptación Y entonces está Digo No me Sostengan así Tú dijiste No Pero por ahí va De que Batman ve la pinche foto Y entonces se ve la cara De Batman Y así Se ve la foto Y Yo pensé Yo pensé Que alguien la cagó Yo pensé Que el wey Que estaba proyectando La había cagado Y le dio con el codo A su pinche Porque está tan fuera de lugar Y luego ¿Sabes cómo me di cuenta? La manera en la que me di cuenta Que no wey Es porque cuando la toma Regresa a Batman Porque le hace así Se calla wey Y regresa otra vez No mames wey Eso es así de que Es que ustedes le pagaron A un centenar de cabrones Para que la vieran Y uno no levantó la mano Y les dijo No mames Mezclen bien wey Porque está de la verdad Y tú me dijiste Por favor dime Lo que tú comentaste De Hans Zimmer Porque yo no lo leí Y me dolió Sí Hans Zimmer Dijo Me alejo Para siempre De las películas De superhéroes Porque para ustedes Mínimo de superhéroes Para ustedes fue una película Pero para mí Fueron siete años de trabajo Y Sí Aparte dijo que ya No se podía mantener Este original Después de eso Porque dijo Ya hice otra vez La imagen de Batman O sea la imagen musical De Batman Luego la de Superman Como que ya se estaba Enfrascando en lo mismo Entonces dijo Tú imagínate Me despido de los superhéroes ¿Tú imagínate que él hizo La de Mad Max Sí Sí Bueno ahora le ayudó El de Mad Max Ahora son dos Y hay algunas La de Mujer Ahora ya suena decididamente Como Mad Max Sí este Junkie XL ¿No? Sí Junkie XL Creo Este Pero Mi punto es Sí wey Imagínate que te digan Mira Ahí te va Bueno aquí La bóveda de pinche DC Y todo lo que Conforma Como la identidad Y el carácter De este personaje Hazme un tema musical El problema es que agarraron Todo Y aparte Y aparte Que no Se ha ensombrecido Por la música Que ya todos conocíamos De Superman Y también la de Batman Exacto Hazme Y reinventamelo Y no logro Exactamente Es mi punto Yo no sé De hecho con Superman Lo logró Los soundtracks De las películas De Batman De Nolan Están increíbles De alguna manera O sea Yo estoy seguro De que hizo algo Sobresaliente Porque siempre lo hace Y además Porque a mí la de Man of Steel Está cabrona Qué interesante Que DC le ponga atención A la música Porque no hay un tema Pues es que con el dinero No hay un tema Que yo diga Ah lo sabéis Es por el estilo De filmación De Warner Brothers También Ellos siempre han sido Muy fijados Pero yo creo que Y no sé si esto Sea consciente En la producción Pero Hay música Que es ok Hazme un tema De este personaje Y hay música Esa Hazme algo Que le aporte Esta escena Pero que no le robe A la escena Y yo siento Que Marvel Hace más A favor de la escena Porque el tema No sé si se acuerdan Y me gustaría tenerlo Para ponerlo Pero el tema En The Winter Soldier Al final Durante los créditos El tema El tema del Capitán América Está increíblemente chingón Y ahora En la escena Que yo les dije Que también te pone cabrón O le mandas besos Lo que sea Pero Cuando está deteniendo El helicóptero También el score Te levanta Hay mucho que hace La música Y es un elemento Muy elástico Que en eso Le sacan todo lo que pueden Así Entonces Pero a lo que voy Es a que Entonces Hans Zimmer Puede haber hecho Los temas más chingones Pero está tan mal mixeado Que no me llegó Yo no me acuerdo De la canción Y está mal usado Yo recuerdo mucho Que en la batalla final Vuelve a salir La misma canción Sí Cada vez que La Mujer Maravilla Hace algo Pero te juro Que en ese punto Me quedé Se habrá quedado Un guitarrista atorado Y dijo Si me voy a morir Voy a tocar Fíjate que Tocaría hasta el final El tema de La Mujer Maravilla No me molestó tanto A mí Cuando la música La noté Que estaba mal Y digo Fue a los 15 minutos De la película Fue que De repente Estaba así como que Bien tenso Y era cosa Porque Digo La parte de la película Es pesada No te deja descansar Así como Ah bueno Si la siguiente escena Está así Pero lo peor es eso Porque has de cuenta Que la música Está así de que Señor Wayne Y de repente Hay como se llama Misterios Donde no hay No me acuerdo Me acuerdo que hay una toma Como que es un vato Nada más parado Y la atención Y la atención es Tomando un café Así es Sí Sí A mí me despertó Esa parte de la película Porque dije Me sacó De la Fue la segunda vez Que me sacó la película Y fíjate Casi en 20 minutos Dije O sea Eso ¿Por qué estás haciendo eso? No hay misterio O sea ¿Cuál es el punto? No sabes que estás tomando Pero la primera Fue cuando Todo bien pesado Dije Bueno ok Los papás Se la matan Ok Todo está bien Pero cuando empieza a volar Batman Sí Yo creo que nadie Iba como que Esperándose contraste Ahí se revisa Mis palomitas Dije Qué chingado estoy Qué es lo que comí Sí Es que Digo La primera hora De la película Es horrible Pero mira Fíjate que Yo siento que Al principio Yo siento que Al principio Como que dije Oye ¿Por qué La gente dice Que está tan mala Si al principio Me estaba gustando Sí De hecho La escena inicial Sí Todo lo de Bruce Wayne Así corriendo Ah sí Parece que lo hizo Alguien más Exacto Sí pero Pero si dices Oye pues esto Está empezando bien Y a partir de ahí Como que empiezas A hacer los ojos así Y así te sigues Todo lo que pasa Es que la primera hora No entiendo Podría cortar esa primera hora Y es la misma película Ay ¿Qué pasó en la primera hora Que importe? Pues Jimmy Olsen Lo plomearon Así en la jeta Eso también Así de que tú tienes ¿Por qué? Jimmy Olsen ¿Qué? 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 Sí O sea Guay Fíjate que yo Cuando salió No Esto no sé Si es Nick Picken Pero me molestó De verdad ¿Quién chingados Usa rollos En el 2016? Buen punto Sí Y luego No sé si se dieron cuenta De que Yo sé por qué Lo encontraron Porque hincha mamada La sacó en la cama De pep 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 Un charladón Navideño Así Es que sé que Puede considerarse Nick Picken Pero es tan estúpido No Pero aparte hay otras cosas También rompe sus propias reglas En muchas cosas O sea Escucha a Luisa Lane Así cuando está en peligro No sé si lo estaba vigilando O qué pedo Pero no es para ayudar A Jimmy Olsen Tampoco Ni a su mamá Tampoco Ni a su mamá Tampoco Exactamente Hay algunas cosas Tan radicales O sea Eso No más Bueno Antes de pasarme A otro contrastillo Pero Esos extremos De por ejemplo Cuando Tiene agarrada Uno de los Este Uno de los Pinches malos Del desierto No sé quién es chingado O sea Tiene agarrada Luisa Y Luisa le da la señal De sí Hazlo Y son tres muros Los que atraviesa Con el cabrón O sea Son tres ¿Por qué güey? No pero ¿por qué? No es necesario güey O sea Ya no entiendo En fin Otra cosa Este Superman Le gusta destruir Ahora De hecho Este universo De asesinos Que está formando Zack Snyder Está interesante Porque si Digo Si entiendo Digo Ok Es que Tiene razón Estos matan a Diez de siniestra Está interesante O sea Está Es mi problema Con la película Es así como que dices No puedes decir Que está chafa Así porque Nomás no lo habías visto Y porque dices Ah es que En las anteriores No mata O sea Porque No nada más por eso Si me dan ganas de decir O sea Si me dan ganas de decir Cómo es posible Que maten tanto a los héroes Pero de repente Digo Pero yo siento Los héroes ahora De plano No tienen otra más que matar O sea Si entra un poquito El conflicto Moral Entonces como que Esa parte Que haga ese pique En la gente Me gusta Si me gusta Que te haga pensar Así como Bueno pero es que Yo creo que les estás dando Mucho crédito Tal vez Si yo también Creo que les estás dando Mucho crédito Yo siento Yo siento que ese tampoco Es tanto el problema O sea las películas Podrían ser oscuras Pero bien hechas Si Y interesarte Así bien Si De hecho Una de las cosas Más ridículas Que me toca ver De pronto en mi Facebook Era Son Blogs publicitados Que dicen Las nueve veces Que mató Batman No Batman Ha matado un chingo más No manches Aparte Según yo O sea Yo entiendo Mato más en la primera Película de Batman Que Si Nada más por poner Una Como en una Yo entiendo Que por ejemplo Este Batman Es un Batman Que ya pasó Mucho más tiempo Así haciendo esto Y que ya está hasta la madre O sea En serio Ya no se deja de pendejadas Quiero comentar eso No sé si soy solo yo Pero yo pensé Que ese Batman Tenía como un año Siendo Batman Hasta que me dijeron Llevo 15 años Siendo Batman Si no yo según Era un Batman ya Fastidiado Es que lo tienes Como que inferir Porque no es claro Porque Incluso los policías Te dicen Ay ¿Quién es? Y eso es una Interpretación mía Exacto A lo mejor esto Es conjetura nuestra De haber visto Cosas externas A la película De que haberlos Pero fíjate No en serio A lo mejor esto Nosotros lo tenemos Y en la película Jamás se dice Porque yo no me acuerdo Que se diga Es que llevo 20 años Solo hasta que lo dice Lo dice literalmente Desde mi carrera De 20 años Siendo Batman Y si llevas tanto tiempo Y si llevas tanto tiempo ¿Por qué no te conoce La policía? Así de Ahora Otro Bueno pero se fue A Metrópolis Y porque hasta ahorita Sabes Ahorita hablamos De Metrópolis No me hables De Metrópolis Están juntas ¿Por qué pidió un helicóptero? Podría haberse Dido un Uber Es que es en serio No sé si recuerdan La escena De que están en el helicóptero Y le dicen ¿Dónde la llevo? Ahí La otra cosa Mira De nuevo Contrastes Marvel Yo siento que Haz de cuenta Que a la hora De seleccionar ¿Qué puede agarrar? Sabe que no puede agarrar todo Y dicen Esto es una película Y nos tenemos que ir por otro lado Pero dice ¿Qué puedo agarrar? No sé De este pinche repositorio Gigantesco De historias de Marvel Para A mis personajes Hacerlos pelearse Y hacerlos quererse Y hacerlos Y agarra lo que les sirve Dime una cosa No sé si es porque No sé por qué lo metieron Pero No hay nada Que yo vea Menos Cerebral De haber incluido En Batman v Superman Que la muerte de Superman No No hay decisión Que yo vea Pero La Que no se murió Para acabar Y aparte Es una escena larguísima Es que el TST Erra güey Porque no tiene No estás conectado En lo más mínimo Y con gaitas frenéticas Todo el tiempo Pero Mira Yo no he leído Ahí te va De nuevo De alguien que no sabe Un carajo A mí me dices La muerte de Superman Y lo que yo pienso Sin haber leído Un carajo de la literatura Es Donde nos deja Yo me imagino De nuevo No sé si así sea Pero yo me imagino La liga de la justicia Hecha Habiendo superado Así O sea Incontables conflictos Y la chingada Yo me imagino Que sucede No solo O sea Que sucede en dos niveles Que sucede Con la liga de la justicia Sus amigos Y que sucede Con la humanidad Cuando se va Tu mesías Cuando se va La bastión De moralidad Y de Es por aquí Cabrones Lo correcto Es por aquí Y entonces Eso me encanta Si yo hubiera O sea Aquí es cuando A mi me duele Sin ser un lector De DC Aquí es cuando A mi me duele Y cuando yo entiendo A todas las personas Que dicen No es que tenemos Que defender Esta película Aunque en el fondo Tienen que saber Que tiene muchos problemas Pero yo entiendo Por qué dicen eso Cuando yo sé Que existe En algún lugar Existe esa literatura Y debe estar Poca madre Porque esa pregunta Es tan chingona ¿Qué haríamos Si estuviera aquí El mismísimo God Y nos dijera Por dónde Y nos dijera cómo ¿Qué haces cuando Pierdes eso güey? Porque es ¿En serio qué haces? Porque es una pregunta Filosófica interesante Y es el que empezó todo El que formó la liga El que era un ejemplo así Ah gracias además Ajá El que era El que era El más team para todo O sea es como Sí es súper significativa Sí ¿Cómo lo resuelven? ¿Con qué? ¿Con gaitas locochonas? Gaitas frenéticas 15 minutos Si a un país Lo deja así tal Juan No Que tal vez Tuve un presidente Súper chido Y de repente Se muere presidente Sí es muy Es un poco la analogía Y realmente Los cómics De hecho Para llegar a la muerte De Superman Los escritores Hace cuenta que siempre Tenían su decisión creativa ¿No? ¿Qué hacemos de nuevo Con un personaje? ¿Dónde lo llevamos? Se dice que siempre decían Hay que matar O sea eso siempre De broma Pero se dice que sí Sí Porque fuck it De broma Siempre decían Hay que matarlo Y duró años eso Hay que matarlo Hay que matarlo Entonces hasta que ya Se dan cuenta De que dicen ¿Sabes qué? Sí Sí podemos matarlo Porque Sí porque tiene Todo ese peso Ajá Pero ya lo tenían construido No sé si Ni siquiera sé si Tengo yo la respuesta Yo no sé A mí me da miedo Creer en algo A ese nivel Me da miedo Porque no sé Qué haría en la oscuridad De no tenerlo O sea Me gusta pensar Que soy el tipo de persona Que diría Bueno pero Lo tuve suficiente Es lo que debería de ser Lo tuve suficiente tiempo Para entender su mensaje Y su ejemplo Y hacer lo que él quisiera Pero de ahí A años Con el amparo De saber por dónde Y que lo pierdas Esa pregunta interesantísima No creo que la mayoría De los seres humanos Se cuestionen suficiente Para saber Y ya se zurraron en ello No no y deja eso O sea Ni siquiera Construir en Digo Según el universo Que vi Juntando ¿Cómo se llama? Man of Steel Y Batman v Superman Ajá Yo Como público Como persona Deambulando en ese mundo Hubiera dicho Qué bien que se muere ese cabrón O sea Realmente no tenían Para mí ningún peso El único peso Que se ve un poco En la película Y que es una escena Que a mí me gustó En peculiar bastante Cuando lo ponen Como deidad Que está muy padre Esa escena Pero Es como Parece que estás ayudando No sé por qué Hasta se ve que estás ayudando A una minoría No sé si te explico Sí O sea Realmente se ve como Un policía Ahí de vez en cuando Ayudando O sea No tienen la programación De nadie No tienen O sea Simplemente es como Si fuera una secta Así Secta Superman Por decirlo así O sea No sé Es como si un día Me dices que El Dalai Lama Digo no por decir algo Pero que aquí No es la religión Principal El budismo Y que Varios Dalai Lama No creo que Todo el mundo Se ha convencionado Si una parte Así como que Chale Que feo Pero no No pero es que Yo lo compararía Como por ejemplo No importa de qué religión eres Si se muere el papa Asesinado Si te quedas Qué pedo Sí Eso es lo que lo comparo Tal vez no me afecta A un nivel personal Pero si es Pero sabes que es un símbolo Poderoso Ajá Es un símbolo poderoso Y ha muerto Y de alguna manera Diluyeron eso completamente O sea Neta En Batman v Superman Nunca No terminé de entender Donde estaba parado No se tomaron la molestia De De mostrarme Suficiente Suficientes veces O con suficiente Convicción A nadie O sea A nadie A nadie En qué momento En qué momento Se volvió digno De un funeral O sea En qué momento Se volvió digno De Cuando salvó México Yo hubiera hecho lo mismo Sí Yo sí lo hubiera hecho No Te conoce a Batman Pero ahí está Convicción Convicción Yo tengo mis prioridades Sí Pero es la Es la antítesis De la filosofía Marvel Que describimos Hace un momento Y de que sabemos Que son tan Selectivos En cuanto a qué incluir Cómo incluir Lo que le Que contribuye a la historia Que contribuye a los personajes Que nos empuja hacia adelante Y aquí ¿Cuál fue la ¿Por qué? Está raro Porque la verdad Creo que Tanto que Hace énfasis en esto Si hubiera quitado Al final Hubiera estado No sé por qué Pero hubiera estado Hasta mejor la película ¿Por qué? Porque A mí Mi frase favorita De toda la película Completa Es cuando Cuando tiene la amenaza Del ex doctor O sea por lo que sea ¿No? Y Literal No sabemos Por qué verga Y Y que Lois le dice No lo hagas Y le dice Lo siento En este mundo No se puede ser bueno Esa frase Viéndola de Superman Para mí es Wow Eso es Pero es porque Esos son los momentos Es porque es este Superman Exacto Pero en este Superman Si hace lógica Esa frase Pero ¿Qué pasa? Al final Lo traiciona en la película Y lo regresa al final Al Superman Sí Se retractan Haciendo segundos Se retractan Entonces es como Que güey Pues síguelo O sea Ya construiste un Superman Interesante O sea Tal vez no es el que le gusta A todo el mundo Y yo soy fan de Superman Y aún así me interesa Ese Superman Pero aferrate a ese Superman O sea Hazle caso A tu instinto Y no No lo voy a matar Porque Y el símbolo Que era el otro Superman No este que construiste tú El Superman Que siempre hubo yo ¿Qué está pasando? O sea Si me confundes un poco ¿No? Sí Otra cosa Interesante Porque bueno Es que lo estamos comparando Igual mucho con Marvel Es que es imposible No hacerlo güey A mí me gustaría De veras que O sea No es por Quiero que sepan Que no es por cagarse No estoy tomando La oportunidad Estoy diciendo Que hay cosas Digo Hay cosas sutiles Que hace muy bien Marvel Hay cosas muy obvias Que es no mames ¿Por qué por aquí güey? O sea ¿Por qué? Sí, sí, sí Yo estoy en esta conversación Con Dolor Yo soy DC Yo también Yo soy DC No Yo quería ser cliente El día que me digan ¿Qué prefieres ver? Si me hubieran hecho elegir Entre Ah vamos a hacer una película De Civil War O la de Batman contra Super Qué chicas No Es más Si tuviera un deseo Desearía que el éxito De Civil War Otro Otro contraste Y se podría Alguien podría hacer el argumento En fin Otro contraste Las peleas La violencia Este Un engaño Y te das cuenta Y te pesa Cuando están agarrando Más en Y estás preocupado Sí, estás preocupado No vayas a matar a ese cabrón Cuando están agarrando En broma No quiero decir en broma Pero o sea Cuando están agarrando Y no están tirando a matar Se nota Estás invertido Estás invertido Y se nota también O sea En Batman v Superman Cuando se están peleando Ha hecho tal Labor Pero Extraordinariamente Bien hecha De sabotearme Las personalidades Los caracteres Y las motivaciones De estos dos personajes Que son dos cabrones Violentos peleándose En verdad Son dos güeyes violentos No sé cuál Es cuestión de cuál Me caga más O sea Y cuando Y cuando crees que no puede La cereza sobre ese pastel Cacoso Es cuando le corta La cara con la lanza Yo ahí sí ya dije No mames Es que esto Primero que nada ¿Para quién es esta madre güey? O sea Esto está Está No sé Es oscuro Y está como Es aplastantemente feo No es grato Por ningún lado No me interesa Quien gane Ya a estas alturas Y este Y eso En las dos También está cabrón O sea O sea Por un lado Tienes a este Sacando las uñas Este A Black Panther Y sabes por qué Las está sacando Y todo eso Y les tomó Muy poquito tiempo Hacer ese top Eso la neta Les tomó muy poco tiempo Muy poco diálogo Sí muy buena escritura Ajá Y acá Tuviste dos horas O sea Tuviste dos horas Y nada más Juntó esos dos personajes Y sí Ajá Ajá Y entonces O sea Sí Yo ni siquiera entiendo Por qué Batman Quería meter a Superman O sea Entiendo la idea general Pero por qué Tampoco ellos Entienden Digo Hay un poco Con el comienzo Con que vio Con que se fue traumado Es cierto Pero Batman Batman se supone Que es este ser De lógica suprema Sí Sí Es lo que se supone Pero el Batman Ese es el problema Porque es el punto O sea También así como Se construyó un Superman Diferente También se construyó Un Batman peculiar Pero es que fíjate Acá también Ni siquiera hay chance De que Superman Le diga Güey Espérate Esto es lo que estoy haciendo Y cálmate Porque sí Y en Civil War Sí se ve eso O sea Iron Man y Capitán América Hablando así De Mejores cosas Que hizo Civil War Espérate Es que fue Demasiada plática Para que nada Y lo evitamos Lo quisimos evitar Por cualquier lado No se pudo Órale Y ninguno de los dos Quiso ceder Y así Acá es como que No le da chance De nada Y estuvieron escondidos Siempre O sea De hecho El primer contacto De Batman y Superman Se siente como de Eh Quieto Sí Sí ¿Y quieto por qué? Así Ahí está ya Ahí está la escena Así lo hicieron Porque si Ya no hagas eso No hagas qué ¿Robarme eso? Me lo puedes robar De todos modos O de tener a esos villanos Que van a matar gente Y los dejas ir No ellos No queda claro No Es confuso Lo de Batman Sí lo entiendo Porque es alguien De hecho Para mí Lo interesante De Batman Que no es la primera vez Que lo tratan Pero hay cómics En los que han tratado A Batman Que se les Se le bota la canica Porque Estamos acostumbrados Al Batman Que raciocinia Que Pero hay muchos cómics Que si narran El cuando Batman No piensa De hecho hay uno De los que más No lo he leído Pero quiero leerlo Que es uno En el que Está desvelado Está muy chido ¿Ya lo viste? Sí Que lleva ¿Cuánto? Como una semana Dos o tres Que no ha dormido De hecho lo adaptaron A la serie animada Ah sí De hecho Entonces no ha dormido bien Y nada más con lo de no dormir Está Pero está Violento De más No raciocinia No tiene ese raciocinio Y no es el único cómic En el que lo tratan Hay varios en el que A Batman Porque Y porque raya Raya Batman Claro En el de que No sé Cuando va a funcionar Eso de que no duerme Solo es porque no quiere De hecho De hecho es porque está obsesionado Con de no Voy a limpiar Ciudad bótica Vas a No descansa Le dice Alfred No no voy a limpiar Batman acuérdense Que tiene como tres Robins Cuatro Tiene a quien mandar Pero dice no Es que Ustedes están muy chavos Es cierto Es que Cuando Batman Dicen es que es solitario No manches No has visto su baticueva Hay fiesta cada jueves Es ahí Esos puños Piden acción O sea Sí entiendo Y me gustó eso Me gustó que trataran El lado de Batman Cuando lo pierde Pero es que Si fue eso O también estamos pensando Que eso fue lo que trataron Yo digo que eso Que le reparamos Así de no Porque mira Van a sacar la otra Y De la cual Quiero que sepan Que voy a irme Así Va a ser un detective Va a ser chingo en la madre Pero además quiero decirte Que ahí voy a estar O sea Sí Este Batman está genial Sí De hecho Batman Es de las mejores cosas Pese de lo que Todo lo que pasó Jamás le dije a nadie No vayas a verla Tienes que ir a verla Esto es un evento Yo sí le advertiste Güey güey Sálvate Sí Yo no podría Yo lo que traté de decir Mucha gente que me criticaron Me encanta que todos le dijimos Todos teníamos un Güey eres un mesías Me criticaron a mí bastante Porque sí dije No la vean Porque se van a enojar Sobre todo Si no les gusta el mundo DC Es que está chistosa Porque para mí Sí es muy muy DC O sea Pero así son los cómics También hay muchos cómics Que la verdad Alejan a todo el mundo O sea que dejan así De hecho The Dark Knight Returns Sí pero Sí Es doloroso Porque era la película Que me prometieron Y que yo quería ver Yo también Eso es lo que me dijeron Esta es la película Que va a enfrentar A Batman y Superman Por un bien mayor En las dos filosofías Porque como dijeron Superman es de Estoy bien Y siempre estoy bien Y justamente Su lógica se ve Contrariada En The Dark Knight Returns Porque dice Estoy bien Estoy con el gobierno Pero el gobierno No está bien Así que Y aquí enfrentaron A dos Batman Sí así es De que Ah pues es que No estoy bien No pues yo tampoco Ahora hay quien pelea Por su lado Sí realmente No había un peso De atrás De fondo Así de que tengo Muy claro Sobre todo Yo creo que el que Debía contrastar más Era Superman Pero ese problema Cuando hace Superman También es oscuro Como que Pues cuál es El enfrentamiento O sea Uno está Dónde está lo que dice Lex Luthor tan chido No Man vs. God Pero está Es que Está bien chistoso Porque por cada cosa Que hicieron mal Hay como que Una vía De que no sé O sea Tal vez estos güeyes Claro la cagaron Hacia el 100 O sea La cagaron en todo sentido Pero la cagaron Sin querer La cagaron en puros puntos Que son debatibles O sea Así como que Sí Que puedes alimentar No la cagaron Casi en lugares Que digas Ramanes Eso no tiene salvación O sea Eso Todos estamos de acuerdo Bueno Bueno El momento Marta La muerte de Superman Esa es Es que estuvo muy mal tratado Porque no estaba mal La idea general Es que ustedes lo aman No te tiembla Tiene razón Que la muerte Tal vez es Pero la mayoría De los puntos Por ejemplo Este que estoy diciendo Pues Cyborg Es un cortometraje De horror atravesado Así Es un Yo no sé un carajo De Cyborg What Ah Así de Pero neta Bueno no Pero ¿Qué hace Cyborg ahí? No hablaba de la película Exacto No hablaba de la película Hablaba de las intenciones De O sea Es que Allá adentro Hay una buena película No la pudieron sacar Porque hay muchas cosas Existe la misma probabilidad De sacar a Hank Yo me atrevo a decir Que es el segundo mejor Batman Actuado Eso sí Eso sí Es el segundo mejor Yo creo que es Michael Keaton Ben Affleck Y es que Me gustó No yo estoy de acuerdo contigo Sí de hecho incluso En algunos aspectos Hasta podría decir que es mejor Pero ya ves clásico Voy a colgarme de ahí Voy a colgarme de ahí Porque quiero otro contraste Sí Elencos Yo No estoy diciendo Que no sean buenos actores Del lado de Marvel Este Yo creo que están calificados No pues sí Lo he dicho Pero Lo que flota De Y por flota Que no vale madre De De Batman v Superman Es que Todos nacieron Para hacer esos papeles Me duele eso tanto Sí Porque Batman A mí me parece Puta Henry Cavill No mames El güey fue Yo creo que nació De dos cómics De Superman Que explotaron En chinga Y este Todos son así A lo mejor yo En lo personal diría Que Luis Alain no Pero ves a Luthor también Ok me chingaste No es que Creo que te refieres A los dos Porque La Trinidad Todavía sí argumentaría Fíjate que a mí Para mí Está perfecta Sí de hecho Batman y Superman Se ven increíbles Batman y Superman Están perfectos Es lo que hizo Robert Downey Jr Él es Iron Man Ben Affleck Es Bruce Wayne Y Harry Cavill Es Yo no me lo hubiera imaginado A Ben Affleck antes Pero viendo la película Sí Es de que dijeron Estos Ben Affleck Y mostraron el disfraz Dije Tengo que ver Pero ellos Los de Batman y Superman Lo son A pesar de lo que hay en el guión Y a pesar de cómo se les dirigió Eso me impone Porque Les compras Que son chingones Muy muy buenos He hecho las entrevistas De Henry Campbell Y son Un estudio de personajes Que te mencionan Todos los cómics Se mencionan Lo sabía Lo estudió No sabía tanto Y dices No es que Si la gente me preguntaba Cuál es tu Superman Favorito Album Me iba a dar pena Me dijo Me puse a leer Me puse a investigar Me puse Y el rato se ve O sea De hecho cuando se ve En la entrevista O sea Yo el rato Yo siento que así es ¿No? Tan bien que actúa Digo Este rato así Actúa en la vida real Tiene tan poco diálogo Que me sorprende Como así Nomás en esto Es Superman Y también sus rostros O sea Gesticula de una nada Tan perfecta así Cuando algo le está costando Trabajo de procesar así Se ve conflicto en él Y lo malo es que Lo único que tenía Para hacer que nos llegara Era su expresión Porque no está escrita Para darle Él es el que más sufre Es también la cosa Más como Descabellada Muchos han dicho Lo que más me gusta O bueno Una de las cosas Que aprecio de Civil War Esto sobre todo Lo decimos Los que somos fans De Winter Soldier Es que efectivamente Es acerca del Capitán América Y lo lograron hacer Acerca del Capitán América A pesar del Capitán Y todo eso Oye a Superman No les podía valer más madre Le faltaron tanto En todos sentidos No está justificado Su papel Adentro de Batman v Superman Fue el personaje Fue el personaje Que más sufrió Básicamente Yo sí quería Contando con que había otros Que los trataban muy mal Hay que hablar De Lex Luthor Lex Luthor Es que Ese es mi problema No me molestó Pero es el Lex Luthor Más idiota Que he visto Es que Aparte ¿Sabes qué? Es que El otro Eran cómicos Por lo menos Este no entendí Su plan De hecho Más de mitad Aparte La escena De su discurso De toda la escena Así con él Fue así Hijo Hijo de su madre La escena En la que se ven Así Clark Kent Y Bruce Wayne Y que Lex Luthor Está como en el fondo Hablando así De que su papá Le gustaba leer Fíjate que esa La entendiste Que la vi la segunda vez Porque la primera vez Me quedé Guau Y me quedé más Con la intención De que Bueno Tal vez era Digo Todo lo justifico Pero es lo que te digo Pocas películas Estoy justificando A cada cosa Pero como que digo No sé por qué Me noto en la silla De Snyder Diciendo Esto hace lógica Pero es que No debería de tomarte Una segunda vez Para que algo Fuera bueno No digo que sea bueno Y él es el que tiene La literatura No sé cómo decir Que cuando Para mí No se me hace Que todo Tenga que ser Ah que chido Ah que chido O sea Para mí una película Si logra Hacerte sentir incómodo Para mí está chido Bueno pero Si es intencional Si es incómodo Si era su intención Y si va Para algo O sea si está construyendo Algo con ese algo Pero no sientes Que el personaje crezca Así por lo que está Haciendo A mí cuando recién veo A Lex Luthor Es ¿Sabes qué? Pues es Mars Soccer ¿No? O sea Es un Mars Soccer De ahorita Pero está Medio tocadón Y esas escenas Incómodas Se me hacen Se me hace Que es lógico Que una de esas personas Si sea así Es que Es que yo sí siento Que no es un mal personaje Solo no es Lex Luthor Y no me sirve de Lex Luthor Porque Pero es un nuevo Lex Luthor Es que ni siquiera Es un villano nuevo O sea Es un villano genérico Así Estoy en desacuerdo Porque Él es el arquitecto De este desmadre Oye ¿En qué momento Nos justificaron Que intelectualmente Está equipado Para hacer esto? En ningún momento O sea Se nos promete En cada escena Es que es excéntrico Porque es chingón Ahorita vamos a ver Qué pedo No Eso ni siquiera No sé Ahora Ser denunciado No tiene sentido Ok Y así Y así Y así Y así ¿Cuál es su Dónde lo tocó Dios Porque no se le vio En la película A mí me encanta La parte donde Dice La clásica De que si Si el hombre No va a matar al Dios El diablo lo va a matar Y yo le preguntaré ¿Quién va a matar al diablo? Sí Exacto Es que es eso Pero es que siempre faltó En sus escenas Ese segmento El que se ve En el que segurísimo La persona le dijo Ajá Y el güey Y se fue Es que incluso Ese tipo de escenas Se hubiera arreglado De que Ah pero es que Tengo un botoncito Que mata Doomsday Cuando termine O algo O que vieras la marca Al final es como un fanático Así extraño Sí Y ya casi de preguntarle Sentarlo Güey ¿Qué te dice Superman? ¿Dónde te tocó? Porque Ya no tiene sentido Aparte de ser alguien A mí si no hubiera pasado Lo de Doomsday Se me hubiera hecho Perfecto personaje Así como Ah está muy chido Pero con Doomsday Ya pierdo todo Sí Exacto Con Doomsday Es de Aparte siendo Supuestamente alguien Que desafía así A un dios Porque él dice No es que los hombres Lo que sea Al final sale así Venerando a Darkseid Así de que No es que él viene Y así Ya queda como un fanático Hasta eso está mezclado Porque así como Que al ser un vato Bien decidido Ah espérate Estaba manipulado Por Doomsday Ah espérate Era fanático Y tampoco entiendes Es muy confuso Es muy confuso O sea si el plan Era dejar todo abierto A la película Para que hiciera lo que hiciera Para que el público Interpretara todo Y descubrimos que Los Firewalls de Krypton Son muy malos Firewalls Sí Eso de que Cuando dicen De que no se puede hacer Esta abominación Ah sí ¿Por qué no? Los Atlas ¿Por qué no? ¿Estás seguro? No había pensado en eso ¿Estás seguro De que quieres hacer Esta abominación? Nunca pensó El Kriptonian El pinche ingeniero Kriptonian Nunca pensó Que le fueran a insistir Los programadores Son huevones Aquí y en Krypton Es que No hacemos validaciones No hacemos validaciones Por Anita Lava Latina Al revés Ay cabrón Es que Esa escena Si me quedé Es que El alto consejo De Krypton Declaró En el año No sé qué No sé qué Tú hazlo Bueno De las cosas De eso es la combinación De eso que dices Sangre Tú me dices Que subyacentemente Ves más o menos ¿Qué pedo? ¿Por qué el cuerpo de Sod? Y luego La sangre ¿De dónde güey? ¿Por qué? Es como Es como un cambio De una bestia Que la mataban Todos los días La hacían evolucionar Para hacerla Lo más cabrón ¿Sabes quién? La máquina ¿Se acuerdan quién la creó? Sí La creó un güey Con mucho odio A los criptomonedos O sea Es la lógica Y digo Ok Y luego se sale Y se muere Pero cuando Cuando se regenera No queda ni puta madre Claro Porque Nada más Así como Y ya está Eso Así como ¿Se murió? ¿O qué pasó? O sea Nunca dices Los efectos Y también Fíjate que cuando salió Mucha gente Habló mucho De lo jodido Que se veía El monstruo Es idéntico Al cave troll Del señor de los anillos No, no, no Para mí es igualito Al gigante De Resident 4 Sí, el gigante Es el gigante Literalmente Pero este Fíjate que cuando salió De su Placenta Caldosa Este No Para mí no se veía tan mal Y es impresionante Cómo Se logran Echar en picada Algunas cosas rápido Porque Luego el poder Son De nuevo Sin ser el pinche Artista de efectos especiales Frustrado Pero el poder Son rayos rojos Que estoy viendo Solo rayas a lo pendejo O sea No es como No hay una preocupación Porque sea como De nuevo Perdón Civil War Este Y le pudieron tal vez Lograr con puro viento O sea Un putazo con puro viento Se venían O que lanza bien Todo lo que sea De hecho ¿Quién les decía Había los rayos? Yo les decía Había los rayos Y luego se me hizo bien raro De que En una parte Explota Doomsday Con sus poderes rayos Y Batman se oculta Detrás de una Cosita así de Así no funciona La electricidad O sea No me llaman experto Tal vez es scriptomiana No sé Pero su distraz Que he evitado Vale Ah Ese es otro Nick Piki Pero también se me hizo De que Terminando la batalla De contra Superman De que Güey Tú vas a salvar a mi jefa Y yo voy a Contra Dunce El güey se cambia en putiza ¿Se fijaron? Traía una armadura Que le tomó Al parecer Díaz Ponérsela Y luego Listo Vámonos Ya super ágil Y sale en ella ¿Verdad? Porque bien no hubiera podido Hacer Si así Suponiéndosela Pero no Ahora A lo mejor esto es Nick Piking Por favor aclárenme Pero yo disfruté más La Y no sé si es el hecho De que me la spoilearon Con el trailer Pero disfruté más La madriza Yo pensé que había sido No no Es que tu punto Es muy válido De los spoilers En los trailers Toda esa secuencia Está poca madre Si la vi completa En el trailer O sea Más acelerada Y de hecho A eso voy un poco No sé si sea nada más Producto de que la ves Más rápido en el trailer Es el trailer Pero Me gustó más Cómo está editada En el trailer O sea La madriza de Batman Contra los secuaces Que están Marta Marta Pero entonces Esa madriza Se ve mejor en el trailer Se ve mejor en el trailer En el trailer No sé O sea Fluye mejor Hay más pausas Hay pausas En las que tenemos Que verle la cara Al este Con el lanzallamas Que además No sé A mí fue en la escena Que me gustó En acción La batalla Esa contra Digo al fin Como los cómics Exacto Pero que triste Que lo que veníamos Es por eso Cuando comencé Y dijiste lo de la acción Dije que Fue un engaño Porque esta película Nos dijeron Todo el tiempo Batman contra Superman Gracias Batman contra Superman Batman contra Superman Batman contra Superman Durará 5 minutos El resto de la película No se trata de otra cosa Pero que tanto Podían extenderla Era más putazo Si pero es que Ni siquiera De hecho La pelea es larga La pelea es larga Y la sufre Es larga Y si no se resuelve Nada Y la pelea De la que está basada De The Dark Knight Returns Ya sé Tú ya viste La versión animada De The Dark Knight Returns Toda esta pelea Viene De que Obviamente No hay discusión Batman no le puede ganar A Superman Toda esa batalla Era para demostrar Un punto Es lo más hermoso De esa batalla En el cómic Y en la animación De hecho También era como Voy a Alguien te tiene que poner Una hasta aquí Si de hecho Y aquí no Aquí era como Que es un dios Y aún así Si viene Darcy También me lo puteo Si así Tráiganmelos De uno por uno Tormenlos Mira Dark Side Thor Los que quieran Todos Y de hecho Como que Tal vez lo que Lo intentaba Dejar con Con el primer enfrentamiento Que tuvieron Como partió su carro Y todo Así como Ay wey No tengo chance A comprar este wey Si me quise aputear Pero pues aún así Pues que tanto Lo planeó Bueno Si dijo que lo planeó Como unos tres años Si pero Y ese tipo de cosas Que me la tuvieron que decir Porque no lo entendí Si Pasan así rápido Yo siempre he creído Que las mejores películas Son las que muestran No dicen Si Y tenían que hacerme entender Que le tomó años Prepararse contra Superman O que tiene años Y empieza a estar haciendo Crossfit un ratito Si O sea es Si o sea Bueno entonces como El punto es como Se arregla esa película Porque tuvo cosas buenas Si Si Batman es así Quedó muy muy bien Batman fue a poco madre O sea Superman se ve muy bien también Yo le hubiera dado un poco más De color a la mujer maravilla Esa es como mi única queja Así ¿El color al traje? Si Yo le había quitado sus tamborazos Era bronce De hecho eso se me hizo raro Porque era como bronce Así de no Nada de sus colores típicos Si nada de sus colores típicos O sea todo parecía de bronce O sea es que Está chistoso Porque siempre que todos Discuten lo malo Así Nadie menciona a Alfred Por ejemplo Y Alfred subo genial O sea un nuevo Alfred Que a mi se me hacía El elenco El elenco O sea Y de nuevo otra vez Buena decisión Pues Luis Alain No hizo un buen trabajo No Luis Alain Pero es que también La parte en la que agarra la lanza Y ya es como Problema resuelto Y luego chingada madre Es así de Al lobo Y otra cosa De hecho un amigo dijo Perfecto Con esta matan a mi vato Problema resuelto Para siempre Nadie la buscará en el agua Así Y otra cosa En la que creo que No tocamos de las peleas Que lo que me gustaría regresar Es que También las peleas No tienen sentido En cuanto se están aventando Entre edificios Y entre lugares Y terminan yendo Hasta donde Batman Había escondido La lanza Y así No es que no Batman de hecho Lo hace que vaya Lo va Pero si Pero lo vuelve Como siempre lo dicen En que parece muy incidental La madriza Lo sube O sea La manera en que Ascienden al techo Del edificio Y así Wey De ahí que Era arrastrarlo Lo ibas a echar Y así pudo ser Al final del mundo O sea No estuvo bien O sea Toda la Solo lo sé Porque si lo dicen Y además La lanza No la tenía Digo Todavía si la hiciera así Y la sacara de su pinche De la batimochila Y no O sea La tenía escondida Bueno Es que Tristemente Esta película Está llena de referencias A los cómics Ah eso también Está llenísima Llenísima Así Mucho Mucho Y la verdad Las disfruté Pero Se sintieron desperdiciadas Porque Porque por ejemplo Esa escena Donde Superman Está acá Todo moribundo En el espacio Yo si me quedé Wow Es que chido Y luego ya me acordé Ah ya me acordé Que película estoy viendo Entonces sí O sea desperdiciadas Porque en el producto final Es así Sí Es muy doloroso Porque Ese creo que Fue también El otro error que tiene De que agarró De tantos cómics distintos A ver Solo por decir algunos Flashpoint Dark Knight Dark Knight La muerte de Superman Cualquier liga de origen De la liga de la justicia Sí Sí La muerte de Superman Es Sí Por los orígenes Hay un montón De cosas Que dices No incluso Si argumentas Killing Joe Que está de referencia Ahí Killing Joe Sí Sí de hecho También Con la armadura De Robin También cuando Cuando está el sueño Que está el Batman En el desierto Ajá Ya he visto Batman En el desierto De hecho Cuando va contra Raza Hay un movie bien chido Que está con la pura capucha Así Me pregunto Si su traje No será referencia A Batman En la de Red Son Sería también O sea El wey Todo esto Se la voló Se la voló Y muy feo Porque la verdad O sea Yo para mí Es la lección Que yo desde cuando Digo La verdad Yo si quisiera Hacer películas de DC No agarraría No agarraría La liga No agarraría Agarraría Los Lo mejor Lo mejor de DC Está en En historias chiquitas Sí Historias pequeñas Porque Que con un final Un principio Sí Es lo mejor Y de todos Del personaje que quieras Así Porque ya Irte O sea Como te diré Que Las deidades de DC No me gustan tanto Como las de Marvel O sea Las deidades de Marvel Me encantan O sea Si las llegan a presentar Las películas Wow Porque El tribunal viviente El Ancient One No sé Son gente así que Dicen Wow Está súper creativa Las deidades Y aquí en DC Pone que no tanto Pero las historias Así Únicas O sea Porque Obviamente Tratan de darles El sentido A los seres Son leyendas O son personas O son O sea Como Es el mito De ellos O sea El mito De estas personas Y lo Es que Tantas Tantas historias O sea Si quisieras Agarrar la liga La justicia Esta justice Prácticamente Todo lo de Alex Ross Que Para acabar No está fácil De adaptar Porque Wey dibuja Si el arte Es así Es como si estuvieran La realidad Los modelos Y todo eso Exactamente Entonces es como Wey O sea Yo si me agarré Un Superman Me agarré Un Superman viejo Como los que dibujan Alex Ross Cualquier historia De Superman viejo Está genial O sea Agárrala la que quieras Que ya aprendió Y Super O sea De Batman Cuantas no sobran O sea Vaya Lo que Todo el mundo dice Haz Haz lo que están haciendo En las animadas O sea Las animadas Es lo más doloroso Están geniales Las películas animadas Son Peliculones De hecho Al punto Perdón Al punto de que Por ejemplo La película de Wonder Woman Casi está mejor Que un chingo de cómics O sea De DC O sea Y es animada Te pasan eso en el cine Y sales así Feliz Si exactamente Si la película de Wonder Woman Fuera lo que Viene la película animada Digo Genial O sea Yo todavía insisto Que lo único Que Marvel hace mejor Que DC Son las películas Tristemente Si Es que los cómics Están geniales Las animaciones Están geniales Bueno Los juegos también Si de hecho También los juegos No no Juegos tal vez Bueno Quién sabe Es que De Marvel Hay muchos Chidillos Pero los Como los de DC Son los Aún de lo malo que son Y ahora La presentación De los personajes Este Todo mundo Se quejó mucho de eso Yo no lo encontré Tan ofensivo Pero yo no soy La presentación De estos adicionales De Aquaman Fíjate que Digo Si Es tremendamente Un huevón La forma En la que se hizo Pero Fíjate que no tengo O sea No me opongo Si así lo quieres En un mail Y con attachment Y cada quien su icono Y la chingada Es un buen detalle De Alex Luthor Haber mandado un diseñador Para que les haga su Todo Es un buen detalle Es excéntrico Pero A lo que voy es No estoy peleado Con el formato Si así lo quieren No es pecado Para mí No sé Pero Son pobres Están mal hechas Están A mí me preocupa Que nadie se acuerde De ese paso O sea Que alguien te lo tenga que recordar Ah Cuando presentaron A los de la liga Porque a veces Te enfocas hasta tanto Vamos con el Superman Que de eso era la película Y de repente Así como que Intermedio Y pasan Sí Pero luego el intermedio Aparte es así Batman le manda un correo A la Mujer Maravilla En el peor momento además Me acuerdo que es así como Estamos en el Y la escena es que La Mujer Maravilla Va como escroleando Poco a poco Así cada uno Hubiera estado más chido Que estuviera la Mujer Maravilla En Tinder Ay me llegó Y a Juanana Hice match con A Juanana Con puro chingón No sé No sé De hecho Al universo Está chistoso Porque el universo Que han construido Curiosamente Creo que de los héroes Que mejor queda En este universo Que ha construido DC Con penas y todo Es Aquaman De hecho yo creo que Va a quedar súper genial En base a lo que Ha construido DC Sí es triste Porque a mí me gusta Mucho Aquaman Eso es algo que No van a escuchar Muy seguido Sí de hecho Hace poco le platicaba ¿No? A mi novia decía ¿Y cómo? ¿Pero por qué Aquaman? O sea que tiene Especial Es que está bien chistoso Porque Aquaman Es el rey Del océano Y como lo dice Aquaman Ustedes viven En la parte de la tierra Es una Un tercio de la tierra Sí 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 Yo soy el rey De todo lo demás Sí Yo tengo que proteger El 70% Se ven su caballito de mar Sí Porque va lentamente Así de correr Digo obviamente Lo arruinó La serie de los super amigos Sí 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 Y aún así me encanta De todos me encanta Déjame decirte Que no me opongo Categóricamente a Aquaman Por lo que es Aquaman Es el hecho De que lo saquen bien Ahorita sí hay dudas Sí De hecho Es casi Lo único que no dudaría Porque en base Como es Aquaman O sea Aquaman Te digo Esa imagen Del buen Aquaman Yo creo No sé ni siquiera Donde salió Porque no es así El vato Hanna Barbera El vato Es un rey Y la gente Cuando va con él Ya sabrán Lo que sea Se inclinan Ante el rey Es como el rey De la tierra De hecho Parecido broma Eso de los de Aquaman Pero los dos son realeza De hecho Incluso Aquaman es rey Y Wonder Woman Es una princesa Yo voy a estar En el cine Porque no tengo remedio Pero O sea Estamos en problemas O sea Hace rato mencioné Este Gone Baby Gone Esa voy a estar O sea La de Batman Voy a estar ahí Porque soy fan Así de como diríjese Me gusta como actúa Su Batman está poca madre O sea A esa me cuesta menos Trabajo apuntarme Pero Pero estamos en problemas Con la Con el rollo Yo creo que Si van a aprender Y la Como lo tienen que demostrar Es con Sweet Sweet Squad Es con lo que se va a ver Si aprendieron o no Porque Pero es que Esto es algo que se estuvo haciendo Al mismo tiempo Más o menos Si Pero lo filmaron escenas Y vamos a ver Que aprendieron Uy Eses parches Me dan mucho miedo Si Ya sé Va a estar raro Pero va a ser la indicación De lo que viene Otra Yo creo que la película favorita Es Fury Y David Ayer Me encanta Si Fury es Probablemente mi película Favorita bélica Y o sea Es que quiero Estoy ahí Pero Eso que mencionabas Del proyecto encaminado No hace mucho tiempo Escuché a un periodista Que es Tiene reputación De que tiene Algún enlace Tiene No nada más En un estudio O en otro Sino en Hollywood Porque si Es este Creo que es de Latino Review Es uno de los que publica Consistentemente Como va Es el de los rumores Pues Y él Dijo Y perdón que no lo pueda nombrar Eso no está bien Pero él dijo Que Y creo que tiene razón De la cronología Que yo he visto De producción Para todo su desmadre De DC Él dijo El tren ya salió Cabrones O sea Ahorita hay muy poco Que se puede corregir Estamos hablando De preproducción encaminada O producción encaminada Ya Contratos firmados Este Eso es alarmante Porque Porque no sé De qué manera O bueno Si sé de qué manera Porque son directores Independientes Hay esperanza Pero Si tiene que haber Una corrección Cabrona a la visión Y perdón Justice League Perdón Si es Zack Snyder Hasta donde yo sé todavía Y eso Él también dijo O sea A eso también se refería Con que el tren ya salió De la pinche estación O sea Creo que eso no puede cambiar Ahora Primero Primero ¿Debe cambiar? ¿Ustedes creen? De hecho está chistoso Porque ahora con Zack Snyder Yo sé que tú lo decapitarías Así de un instante Con Zack Snyder En una liga de la justicia Así como la construyó Está chistoso Porque creo que esas películas Sí funcionan bien Ay friend Yo te amo Eres la persona más optimista Es que Zack Snyder Es que está chistoso Porque Batman v Superman No Porque el problema De fondo Era de Emso Tenías que manejarlo bien E hiciste un universo Tan Oscuro Interesante De ver de varios superhéroes Que lo quiero ver Lo quiero ver Esos superhéroes No yo lo que voy Es que El problema no es que sea oscuro Porque creo que ahí En entrevistas Ha dicho que no Que ya no va a ser tan oscura Y a lo mejor Así Lo mejoramos lo que sea El problema no es que sea oscura El que sea oscura Lo hace interesante también O sea Está bien El problema es que están mal contadas Pero sabes que es lo que me da esperanza El pedo Es que todo lo que salió Max Todo lo que salió mal De la película De Batman v Superman Fue lo que era referenciado En la mayoría Porque lo que era Y que lo metió Si me explico Así de que Ah esto Porque como Batman v Superman Vamos a copiar esto Porque Vamos a copiar esto Pero las cosas que él ideó Que inventó O sea Tal cual Tal cual como Superman Tal cual como Batman O sea Los cosas que él originó Están chidos Entonces si le dan la rienda Si le dicen Diga la justicia Libre Eres libre Y yo diría Oh yo Es que Yo he defendido a Zack Snyder Con este güey Muchas veces De hecho No me gusta Zack Snyder No mira Por ejemplo Yo vi Watchmen Y viendo a todos los personajes En Watchmen Y como es visualmente la película Me encantó O sea Digo Se ven poca madre todos Increíble Y aquí veo a Batman Y veo a Superman Y también digo Se ven increíbles Pero la película Tiene una dirección así Que se me hace horrible ¿También la de Watchmen? No Watchmen no Ah ok Esa me gustó Es que si estoy de acuerdo Yo siento que no es totalmente culpa de Zack Snyder Sí Totalmente de acuerdo Eso sí Totalmente Siento que decir Zack Snyder arruinó esto No Zack Snyder es la cara Definitivamente Que tiene que dar Porque nadie sabemos Pero también hay problemas de dirección ahí Sí La película tiene errores Que hasta siento que yo en mi canal de YouTube Podría haber dicho A ver Y la cosa es que Yo soy Ese es un punto muy importante que tocaste No es su pinche culpa O sea Es cabrón el mundo en el que vivimos De que tiene que ir el nombre de un cabrón en la defensa Sí Sí Definitivamente Pero Sí O sea Lo que sí ha demostrado Es que su visión Este Va así O sea Sí Exactamente Eso es un problema Eso sí es un problema Y a lo mejor tiene que ver con la política del estudio A lo mejor tiene que ver No sé Ojalá Pero la visión tiene problemas fundamentales Sí, pero después de todo eso Lo que instituyó con ¿Cómo se llama? Con Man's Deal Era como Ay, güey Esto saber que Entonces tenía que reafirmar esta película No reafirma Y ya te quedas Pero a la muerte de Superman Te tienes que negar, güey O sea Cuando te lo traen El que te lo traiga El guionista O el que sea No me importa El que te lo traiga Dices No, mames No Y dices No puedo, güey No puedo No sé Pero O sea No estoy diciendo que sea su cruz Pero La visión tiene que estar En los hombros de un güey Y ustedes Me interesa pues O sea Perdón Pero recapitulando Entonces tú dices No No es que Si sería bueno quitárselo Digo Te digo Hay cosas que me han gustado de Zack Snyder Watchmen me parece que se ve increíble Y por ejemplo Si hubiera un paralelo entre La Liga de la Justicia Con cómo se ven los personajes en Watchmen Y visualmente Yo diría Está increíble verlos así O sea Yo quiero verlos así Pero la dirección de la película en sí Cómo va avanzando Cómo pasan las cosas Las transiciones El pacing El pacing La edición Todo eso es terrible El que no sea No sabe contar historias El que no sean no rotundos Digo porque me estás diciendo O sea Estás dando más razonamiento ¿A ti te gustó Power Punch? Sucker Punch Sucker Punch Sucker Punch Pero eso es una mala película Es una película mediocre Creo yo Es mala No mediocre Mala O sea Lo pulieron al más no poder Pero no hay nada debajo Es interesante Que de alguna manera Es interesante que de alguna manera Con los eruditos de cómics Y con alguien que más bien va por cine Nada más por mérito de ser cine Es interesante que los dos se aferran A algo que hace bien Y así Y yo soy Hubo un tiempo Que yo lo defendí mucho Yo creo que es muy talentoso Pero me preocupa Que claramente No sabe por dónde O sea O no ha podido Y que tampoco le han puesto en freno O sea O que hayan corregido No es que te niegas a la muerte de Superman Te niegas a algunas cosas Que es así Meramente No puedo hacerle justicia En lo que me sobra de tiempo Para esta producción Y en la escala Y en dónde estamos en la historia Así me acas O sea Él la forma Y él se muere Los abandona Ya que está No mames ¿Qué opina la mujer? ¿Qué opina? Güey ¿Qué haces? O sea ¿Qué haces? Te digo de nuevo Dos niveles ¿Qué haces como persona? ¿Y qué haces como héroe? ¿Qué haces? Siendo sincero La película funcionaría genial Si a él lo llamas Para los visuales Nada más O sea Si le dices Que tú Yo voy a dirigir Todo lo chido De la película Tú pongo una escena bien chida Que déjame decirte Que ni eso Me convenció en esta A mí la Porque yo estaba Anticiposo de eso La parte de Batman Muy bien Este La pelea entre Superman Y Batman Yo la encontré Pobre Sí, no Pero mira Yo por ejemplo Las peleas de Man of Steel Tampoco fueron así Y me gustaron Y me gustaron más A mí lo visual de Man of Steel Hasta lo que era así De Krypton, Alienigen Y la madre Dije ¡Qué empeño! Yo a lo que me refiero Porque era algo que para mí Siempre me faltaban Las películas de Superman Sí, sí, sí Exactamente Son seres superpoderosos Tienen que estar haciendo algo así Pero yo a lo que me refiero Con lo visual de Snyder Es ver a los personajes Y como los cuadros Que logra O sea, si dices Ahí están así Sí, es increíble Y por ejemplo Ves a Superman Ves a Batman Y los dos se ven muy bien El problema es que Pero se ven muy bien Como por mérito de Ahora sí que Olvida las peleas Valga la redundancia Por mérito de Cómo se ven O sea, una foto Te aportaría lo mismo Que una escena O sea, en sí No, de hecho Sí creo que se ven bien En movimiento Solo el problema es que Los movimientos No están tan chidos A mí la pelea Sí me gustó Incluso Para el brazo Por ejemplo Ese tipo de escenas Se me hacen Y la recuerdo A mí se me hace Muy inferior Respecto a algo de Marvel Sí, no Definitivamente La pelea No creo que La batibomba apestosa Y eso es lo que nos Prometieron O sea Y eso es referencia A Green Arrow De hecho Sí En la dispara Y con un embarazo Pero sí con un brazo ¿No? La dispara Y creo que nunca Se explicó Cómo se lo arranca Perdón, tan gente O sea Vean Vean The Dark Knight Véanla Por favor No lo lean Muy Véanla Están casi iguales Sí No se me ocurren Diferencias No hay muchas diferencias Bueno Vean No es obviamente Los Paranillos ¿Vean? ¿Qué? The Dark Knight Returns La animada No es Paranillos Este güey lo duda ¿Qué pido? Está violentísima Chales No, pues es que El cómic sí está Mucho más cruel Ah, se vieron Moderados Sí, se vieron moderados O sea Están las partes importantes Pero los dos Los dos están igual Yo la encontré Violenta Si bien cada uno Me gustó muchísimo Es que los morros lloran Es que la parte uno No está tan violenta La dos es la que está Sí, la dos Uy, güey, la uno Este Y esto no es spoiler Porque nomás voy a decir una palabra Pero la parte de los mutantes Está violenta Son putazos Este O sea, estás hablando Yo les recomiendo mucho Que vean la reproducción De esa escena En la serie animada De los noventas Es magistral Es magistral ¿Existe? Cuando solo reprodujeron Esa escena Y nada más La de los mutantes Y eso está Precioso O sea, no, no, no Me encantó No sabía que Sí, no, no Es un episodio Donde unos niños Alucinan Como es Batman Porque recuerden Que en el universo De De Batman Pues la gente normal No ve a Batman diario O sea Es una leyenda Entonces los niños Es de ¿Cómo es Batman? Y una niña Se le imagina Acá el Batman Y ella es la Robin De Según eso Imagínate ¿Cómo quedaría trivializado Si a cada rato Lo hubieran así Brincando en una azotea? Así de Sería el loco De Sí, nos está ayudando Es una de las partes Interesantes De cuando dice la gente Ay, pero ¿por qué no saben Que es Clark Kent? Primero que nada ¿Quién chingados es Clark Kent? Ah, no, pero mira En la película es así de La primera plana es Este Superman Dead O una cosa así Cambias así como la hoja Y está como el obituario De Clark Kent Con la foto Con la foto Así Yo creo que ese concepto Ya está anticuado Así tal cual O sea No es llevable Yo creo que no Porque Una foto Videos con celular Lo deberían explicar Como en los cómics Mínimo Que la explicación Está mamona De los cómics también Pero Aparte Llega a trabajar Clark Kent Y es así Todo mamado Y de todas maneras ¿No has visto La explicación de los cómics? Que los lentes ¿No? Una cosa así No, son un chingo de cosas Sí, sí Un chingo de cosas ¿Has escuchado una de que los lentes Hacen un efecto? He intentado mil veces Y digo Bueno, pues mínimo Díganla La de los cómics Que es Cambia su volumen Ah, o sea Él como que se comprime Ajá ¿Cómo es eso? Superman Superman Le generamos un poder nuevo Podríamos hacer todo Un episodio De hecho Usualmente Cuando está como Clark Kent Se pone más corto Como que engorda En lugar de estar mamado Le pone la voz Que se hiciera Danny De Vito Cuando es Clark Kent Literalmente Que se hiciera Danny De Vito Cuando es Clark Kent No mames No wey No Y el color del ojo Le cambia Pero la más cabrón A todas Y que es la más aceptada Es que hace una hipnosis En la gente Entonces A ti Te pone una cara distinta De él Cuando lo está viendo O sea Si te está viendo los ojos Tú estás viendo a otra persona No, pero Y luego la gente Que lo conoce Sí, bueno No lo sigas wey Detente Escupe la pastilla Si se convirtiera en Danny De Vito Cada vez que es Clark Kent Ya se la compraba Eso estaría interesante Verlo en cine Es que tienes que verlo En los ojos Pinche Ha tenido poderes muy extraños Es como el canario De Hellboy 2 Así de Canario Ha tenido ¿Cómo se llama? Super ventriloquista Eso yo te voy a estar pensando Super ventriloquista Hay un capítulo En Batman Brave and the Volt Que lo usa Porque de repente Que se mezcla en Batman Es de hecho El único capítulo De la serie Que sale en Batman De Superman Y como que Superman se difesa de Batman Y le das Pero te escuché hablar a ti Que era la voz tuya De Superman Y sale Superman Super ventriloquista Sí Es referencia Tiene un montón De superpoderes Y el más chido Que mira Superman Es chiquito de la mano Son flexibles Cuando puede deshacer Su cara De que la puede Reformar en otra Puede cambiarse La forma totalmente Sí, no No entremos en eso Sí, sí Por favor Oigan Recordando otra escena De Batman vs Superman Que yo también No sé Si no la vi bien O no le puse Suficiente atención Pero la explosión En el este En el juicio Que le hacen Y eso Que como que La orquesta Lex Luthor Y demás Al final como que No tiene ningún efecto Es así Como que se va a llorar Con Luisa Lane No se muestra que Ok ya lo antagonizamos De hecho yo creo Yo dije Eso está súper poderoso O sea Aquí la gente va a decir Además es una escena Es una escena Que está bien manejada Y nunca reparan en ello Está bien manejada Yo ahí sí No lo vi venir Me distraje con el rollo este De De la orina Ajá No digas que la orina Es jugo de durado No sé qué chingados Y pum La verdad sí no la vi venir Esa fue efectiva Y si es cierto Que no tuvo No reparan en ello De hecho ni siquiera No entiendo el punto De la escena O sea El punto es que lo antagonicen Y que se vea Que como que crean Que fue él Y de hecho Lo único que así Está confuso Pues porque dicen Es que no ha aparecido Hace mucho Y se va Debe de venir a dar Explicaciones Pero lo que dice Todo el mundo O sea Nadie Ni siquiera Los que están viéndole Echar la culpa a Superman De hecho Siento que es como si No sé Dios hubiera matado Alguien con un cuchillo O sea ¿Por qué iba a llevar Una bomba a Superman? Sí Es que es cierto O sea Puedo tirar rayos Dios ¿Por qué iba a hacer Un cuchillo? ¿Por qué Superman No le hiciera una bomba? Nadie lo creería A lo mejor un nuevo poder Que inventó Sí Definitivamente Nadie El cebollero Nadie creería Que él hizo eso Sí Y también después Como que regresa También así Como Sí Esa película Está llena de escenas Que no llevan a nada Sí Es muy confusa Voy a dar vuelta A la izquierda Así fuerte Y cabrón Y hay otro camino Todavía tenemos Por delante La tercera De esta nueva Iteración de los X-Men Este Yo Es difícil posicionar Esas películas Creo yo Este Respecto a las otras Porque No son tan A mí no me parecen tan memorables Pero definitivamente No son malas O sea Son buenas producciones Está chido O sea Tienen un enfoque diferente Este Y la otra es Este Deadpool Yo disfruté muchísimo Deadpool O sea Lo que estoy tratando De ilustrar Es que Marvel Digo si Marvel Tiene la receta secreta La receta secreta No es el único camino O sea Sí De hecho Deadpool Lo demostró muy claro Bueno Deadpool Sensacional Sí O sea No sé si la tenía No voy a decir fácil Pero no sé si la tenía mínimo Un poco En la mano En cuestión de que es un héroe Súper violento Que es un héroe mercenario Que es un antihéroe Pero pues eso puede ser una espada De dos filos Sí porque pudieron haberla hecho Para niños Eso era un riesgo muy grande Pero Yo voy a decir que la de Pero bueno No tenían que a veces Ni siquiera tomar una decisión creativa Muy riesgosa No sé si te explico O sea lo único que tenían que hacer Todo es permitido Lo único que tenían que hacer era Hazlo Como ya está Sí de hecho yo Yo creo que La de Deadpool Es la película Mejor adaptada De un cómic Sí Porque es El del cómic Sí definitivamente A mí no me gusta Deadpool Por eso es que la película Se me hizo Estaba bien Fue divertida Sí yo sé más o menos El mismo caso Igual No me interesa mucho El personaje Sí porque Deadpool No es Para mí lo mejor de Deadpool Es cuando está cable Y eso fue lo que más me ocasionó De la película Cuando dice Ah vas a tener cable En la secuela No manches Y más que nada Es porque hacer un contraste Sí es que eso es lo bueno El plato súper serio Y el Deadpool Que es súper irreverente Sí Es que es como muy básico Porque incluso Cable es demasiado rudo Acá Entonces Deadpool le baja Y también En viceversa Entonces por eso Es su personaje Usualmente Deadpool Interesante para mezclarlo Sí de hecho Todo lo mejor que hace Es con otros Sí Como por ejemplo La que todos dijeron La de Deadpool Mata el universo Marvel Estuvo bien Pero bueno No es de sus mejores cómics Deadpool da mucho De donde sacar Que es tan radical Que este Entiendo a que te refieres Pero muy flexible Pero tu punto está bien Tu punto está bien O sea El camino de Marvel No es el único ¿Por qué Por el camino Marvel O lo oscuro Que ya ha demostrado Ser DC Que obviamente Imitó mucho De las películas De Nolan Zack Snyder O sea ¿Por qué tomar Esos dos caminos Si el material original Ya ha tomado Una infinidad Una infinidad De caminos Y yo siento Que son A diferencia De las de Marvel Que son Pues están en la vanguardia De que están inventando Cosas nuevas Están madurando Evolucionando Y usan mucha sutileza Y le dan muchas capas A sus películas X-Men me parecen Películas más Conservadoras Digamos Más tradicionales Son tres actos Y pasó esto Y luego esto Y cerramos Y o sea No se trata tampoco De malabares O de reinventar la rueda Ni de reinventar La pinche rueda Digo yo no sé Que tanto se apeguen Aquellas A cosas de X-Men Según yo X-Men es tan Hay tantos pinches X-Men Me has comentado X-Men hay Así No es un personaje Y equipos Podría ser X-Men Sí Marvel podría ser solo X-Men Entonces Este ¿Qué opinan de esas películas? De las de X-Men ¿Les gustan o no les gustan? A mí Digo Cuando recién salieron Me gustaron Bastante Porque no había Sí no había nada igual Fueron las primeras Grandes películas De superhéroes Sí de hecho La de X-Men 2 Me dejó así De que Pero ¿Qué hay? Pero Batman De Y creo que sigue siendo Mi favorito Sí pero Incluso Batman De Tim Burton Fue como una curiosidad En su tiempo Sí No continuó Y esta sí fue En la que la inició Pero Ok Déjenme plantearlo De manera diferente Porque las que Las que mencionaron Son de una era Donde no reinaba Marvel Sí Las actuales Yo creo que tienen Su lugar En el mundo O sea En un mundo Dominado por Marvel Creo que las personas No Es más Ahí va la pregunta ¿Ustedes creen Que convencionalmente Se comparan? Que dicen así No A mí no me gustó Tanto Days of Future Past Como Thor No ¿Por qué Thor siempre? Este Como Pero como 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 Iron Man ¿Ustedes creen Que se comparen? Yo creo que no Yo creo que están Haciendo No Obviamente Fox Está en su propio Cotorreo Y no le importa Se vale ¿No? O sea También ¿Qué pedo? Por eso me encabrono Otra vez Se vale ¿No? Sí De hecho A mí La de Días del Futuro Pasado Me gustó mucho O sea También disfruto bastante Es una Es del tipo de películas Que hacíamos hace 10 años Bueno O sea Ellos Tú también Estabas Sí Yo también Yo ahora vuelvo No sé si Estas películas son Películas de superiores Diferentes Que tratan de parecerse A menos a los cómics Y ser su propia Sí, sí Y tienen su lugar Y la verdad Todavía de ver las películas Antiguas parecidas En ese siglo Esta Esta de La era de Apocalipsis Que también odio el nombre Porque no va a tener Nada que ver Con la era de Apocalipsis Eh Sí estoy un poco Mata el nacre Con Apocalipsis Estoy resignado Estoy pensando un poco Porque me encanta La elección de los cuatro Jinetes Eso sí me gustó Ajá Pero No me gusta Cómo se ve Apocalipsis Apocalipsis Pero Pero Eso pensaba yo también De De Doctor Lagarto En Spider-Man A mí me gustó Ya que lo vi en movimiento Porque En imagen Estaba bien horrible Creo que estás de acuerdo Sí, estoy de acuerdo Porque ya que Actuaba Era de Ah No Oh Oh Sí, se ve bien O sea, sí Y eso espero Eso espero Porque también eso me pasó Con Batman de Superman Fíjate Que de X-Men Se me hacen bien Sus líos Todas las que veo De X-Men O sea Siempre es como Ah, está chido Ah, está chido O sea No Rara vez O sea Si no Y tal vez Perdóname Pero a mí me gustó World of Origin No se me va a dar Ahí también me gustó Ahí también me gustó Me gustó Gente Sí, a mí esa película Me gustó Más que Más que la segunda Más que The Wolverine Sí, de hecho Me gustó mucho Hace inicio Dije Ah, creo que es la mejor película De Wolverine que ha salido Digo Eso no es decir Obviamente Deadpool Y toda la gente A mí El Deadpool de esa película Me gustó bastante O sea No cuando se convierte No cuando se convierte El actor Antes de ser De hecho Sí se parecía Antes Ah, o sea Antes de ser él Y el mercenario Y todo Dije Ah, sí chido O sea Está interesante la película Lo mejor que salió De esa película Fue la de Deadpool Porque Es una excelente broma Pero Lo chistoso De X-Men En peculiar Digo No sé si tuviera Otras licencias Marvel Digo Fox Ya lo ha demostrado Tiene Los gatos fantásticos Pero pues Esa fue una mala broma De Marvel Sí, de hecho Quien sea Que es Los gatos fantásticos Es que son clásicos Sí Es que inventaron todo Sí Está en chistoso Yo siempre he dicho Los gatos fantásticos Son geniales Porque Fuera de los gatos fantásticos Todo está súper sensacional En el universo De los gatos fantásticos O sea El Galácticos El Silver Surfer Los Skrulls Los Skrulls Los Skrulls Los Skrulls Los Skrulls Los Skrulls De hecho Los Skrulls De hecho Es el que más mete A los dioses Todo Todo está súper genial Todos los villanos Excepto Espaciales Los chidos Son de los cuatro fantásticos Y lo que está de la verga Son los cuatro fantásticos El más Incluso Doctor Doom Doctor Doom Doctor Doom funciona muy chido Doctor Doom es mi villano favorito Así En la historia de los Skrulls Es mi villano favorito Y está con el equipo Que más me cagan Es que ellos ya son muy anticuados Sí Pero fíjate que Las películas que hicieron Con ¿Cómo se llama? Silver Surfer Y la otra que fue nada más Cuatro fantásticos Fíjate que A mí me gustan más esas películas Que todo lo que he visto Los cuatro fantásticos Vi la serie No me gustó El leído No me gustan El leído O sea No me gustan nada Y esas películas Irónicamente Es lo que más me ha gustado No te parece que Que se adueñaron bien Somos anticuados O sea Todo este rollo Es ridículo Yo creo que A mí me gustó mucho La película Los mejores cuatro fantásticos Es cuando es Hulk Ghost Rider Spider-Man Y Wolverine No y esto es cierto Tú lo sabes Que sí han sustituido A los cuatro fantásticos Y cuando salen ellos Es súper genial Pero Pero bueno El punto es que Estamos hablando De las licencias extras Que tiene Fox Pero en cuanto a X-Men Lo chistoso de X-Men Es que puedes agarrar De X-Men Es una de las pocas cosas Que yo lo que saquen Lo veo Porque Digo A menos de que seas El típico Oye pero No era así Wolverine No era así Gambito No sé Pero en X-Men Cada cinco años Es algo diferente Sí no X-Men Así tienen tantos personajes Nunca está establecido Siempre juega Siempre hay algo nuevo O sea A ver Yo digo Yo me creyé Con la caricatura En la que Mystic Era la villana Y ahorita Ya es la heroína Y así como que Ok A mí sí se me hace Medio raro Pero Ajá Y llega quien sea Llega cualquier Y puede salir Cualquier héroe De que Ah ese es un X-Men Que hace mucho no salía Y ok O sea realmente Es una película Que para mí Un poquito son No brainers Y se centran Muy poco A veces ya Inclusive en eso Más que en el conflicto Se centran en No es que ¿Cuál es el pedo? Y son tantas entradas Que digo De hecho la de ¿Cuál siguió De Día del Futuro Pasado? La de Esa es la que Ah no Más bien esa La Día del Futuro Pasado Cuando Magneto carga El Death Sí sí Y el Quicksil Quicksilver Fue mejor Que el Quicksilver De Marvel Fue así como Que wey Que peor Quicksilver muy chido Que el Quicksilver De Marvel No fue malo Solo A mí sí Se me hizo muy malo Pues no tuvo Ningún protagonismo Fue la liga Para mí fue un vato O sea No lo recuerdo Ni siquiera físicamente A mí no No A mí no me molestó Tanto Siento que tenía Una función Y que así es Marvel Así de wey Tiene una función Y ya Para acabar la chica Para aparecer la película Que menos me ha gustado Marvel No sé También Ah qué interesante Que sea la que menos Estaba latido Ok Bueno A ver Deja de replante eso Las de Thor De las relevantes Sí sí Creo que ya tenemos Un chiste recurrente Sí 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 Es que la verdad Una película Cuando es honesta Me cae bien Y la H.L. Fulton La sentí muy arrogante Sí Muy confiada Fue demasiado arrogante Fue Puedo hacer con tu tiempo Lo que yo quiera Porque estos personajes Ya saben que te gustan Y los voy a poner a hablar Nada más Eso me parece Una Me voy a colgar de ahí Porque Las películas de X-Men Me parecen transparentes Totalmente acerca De sus intenciones Así de O sea Digo sí La fe O sea como el destino del mundo Está ahorita en nuestras manos Pero O sea Está y ahí les va la escena O sea no No tiene O sea No es pretenciosa Sí O no a esta escala De Como que lo intentan Desesperadamente De ese Y se tropece Y se cae Y da tres vueltas Sí 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 Realmente son más Tranquilas Ese es otro camino Que se vale Es otro camino Que se vale Yo de hecho Si tuviera El poder Yo haría que Batman Fuera una serie Batman sería Funcionaría mejor Como serie Porque Batman Es un detective Ya que era pura película Si empiezas a sacar Series Se barato Ya nadie quería Ver más de Hitchcock Ah ok Era así como Entonces puede pasar el efecto Así de que Ah ya sale hasta la tele Batman Pero pues es que Pero pues es que DC Tenemos también La serie de Smallville Tenemos la serie de Gotham Tenemos este Flash Tenemos Pero es que Smallville hizo Hizo un punto clave Jamás salió Superman Ajá Jamás fue la serie de Superman Lo hacen en chiquito Lo hacen con estos personajes Y Supergirl también Ahorita Descartables Green Arrow Es que te estás jugando Cuando haces Green Arrow Que por cierto Buena la serie Pero también están conectando Toda la serie Según yo La serie está raro Porque están conectadas Como de Ups Si es cierto Porque se supone Que la de Supergirl Si está conectada Con The Man of Steel Pero se suponía Que la de Flash No estaba conectada Con este universo Pero hubo un crossover Entonces eso significa Que en este universo Ya existe Green Arrow Y hay dos Flash En este universo Que no tendría nada de raro Pero Siendo DC No tendría nada Hay como cinco Flash Más o menos Y a veces viviendo En el mismo ratito Al wey Lo que yo describí De el cabrón Inversionista Pesado No interesado En el lado creativo De DC Que les se pone A darle una gritoniza A alguien O a un cuarto entero De gente Entre los cuales Está Zack Snyder Nos guste o no También Les garantizo Que va a estarles gritando Cuando salga la de X-Men Va a ser una película Satisfactoria De hecho Funcional Yo Creo que si Deben estar molestos Pero ahora si Que llorando Con los billetes De 100 dólares Porque Batman v Superman Le fue Tuvo Se echó un resbalón Muy bien Según yo Se echó un resbalón Exactamente Empezó a bajar 70% bajó De income Cuando eso pasa Prácticamente La gente salió Del cine Y se dio a la tarea De decir Cabrón no Así Sálvate O sea Cuando te das Un clavado De ese tamaño Que nada más Sucede Por cuenta De que se corre La voz Prácticamente Se dieron a la tarea De ser el heraldo De Sálvate Y eso Y aparte Para lo que costó Yo no siento Que hayan ganado Así Y es que No Especialmente La taquilla internacional Es muy favorable Ahí siempre Siempre es el Lo rescata Pero de las fauces De León Pero Pero no tanto Como les pudo haber ido Con esa producción Y no Y lo que pasa Es que En Estados Unidos Gastan en marketing Digo en todos lados Pero o sea El marketing No 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 es algo Que cuantifican Ni concretamente Ni en Vienen Junto a lo de la producción Y es un chingo Lo que le gastan O sea De hecho Creo que fue Muy circulado Que tenían que ganar Tenían que ser El billón de dólares Para Para justificar Todas las demás películas Ajá Y para Y para justificar Lo que le metieron A ese relajo Ya no se diga Lo que están casados Con el tren De producciones Que tienen Pero este O sea No creo que No creo que Sea nada más Que están insatisfechos Con artísticamente Hasta donde llegaron Yo creo que Sí de hecho Esa película Debió ganar Mucho más dinero Sí Mucho más Debió ganar Todo el dinero del mundo Y no creo que Y para lo que significaba No que era Batman Superman O sea Porque era Y el inicio De todo este Extended Y no creo No creo que X-Men sea así De wey No pero ellos Están jugando A la segura Por eso le ganan No 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 Yo creo que están Haciendo lo suyo Están casados Con su visión De hecho En este juego De películas Superhéroes Nadie considera A las de X-Men Entonces a las de X-Men Ya es como su propio Recuerden que ya Esta es una franquicia De más de 10 años Sí Ya llevan Mucho rato Y ellos Están haciendo Y seguirán Haciendo su propio cotorreo Es como un tío Que viene a la Comidas familiares Iba a compararlas Con James Bond Pero soy el tío De la comida No pero yo creo Que también eso Nada más es cosa De que pues ya Ya tuvieron su tiempo También esas películas Porque su fanbase Ahí está Y sigue Sigue habiendo Mucho hype Sí de hecho Ya las de X-Men Ya pasaron por Por los bajos Los altos Sí ya hasta Rebootearon Sí ya Ellos ya Ellos están En su propio viaje Sí Sigue de que Ahorita que mencionamos Eso Ay es un mejor río Muchas gracias Eso fue todo ¿Sabes? Es un pecado Este Y lo mencionamos Tú y yo La última vez que nos vimos Es un pecado Que no hayan visto Más personas Dread ¿Han visto Dread? No No Dios Yo vi que El actor Puso en Twitter Que Netflix Una serie ¿No? Sí Yo también vi eso Por favor Sí Por el amor de Dios Tienes creer Mega Sensación Merece una serie Es una maravillera Y ahora sí me gusta Dread el Estalón Pero porque está gracioso A mí también Está gracioso Que por cierto Dato curioso Yo no sabía que Disney fue Disney financió La de Celeste de Estalón Indirectamente Pero es así como Parent Company ¿Has de? Sí Sí Disney tiene Sí Exacto Disney Esa es clave Disney tiene Disney knows Disney es Disney knows Probablemente pagó Disney algo de esto Y no sabemos ¿Cómo es? Como el güey de traje parado ahí Ya, ya ¿Cómo están? ¿Ya volvió el rollo o no volvió el pinche rollo? No, lo tengo dando vueltas El reboot de X-Men Tiene que ver con las ventas Ah, no, ya, ya, ya Mira, eh Cuando iba a hablar yo Chingada Ahorita tanto que hablamos de Marvel Tratando de O tratando de construir Sus personajes Que tardó años Para construir En la mente popular O en el Ingenio popular Quién es Iron Man Quién es Thor Quién es todo este güey O sea, con ellos Tardó años Para hacer eso, ¿no? Sí Batman y Superman A pesar de todo es ¿Quién es Batman? Ah, Batman No, me justiciero ¿Quién es Superman? Ah, un güey que voy a la que van a ser Estos güeyes tenían hasta esa ventaja a su lado Que todo el mundo sabe Quién es Batman Y quién es Superman O sea, ni siquiera tenía que haber Este otra vez establecido En nada No, ya, ya, ya Sabemos que un güey es muy bueno Y el otro es medio rocochón No hay películas antiguas de Iron Man, ¿no? Por ejemplo Ajá Sí, o sea Así como estaba la de Christopher Reeve De Superman Ajá O sea, todo el mundo se acuerda de la canción Es que me dolió eso de antiguas Pero creo que lo has dicho muy bien Tiraron por la borda Lo que construyeron por tantos años Sí Las películas de Batman Y Superman Eso es parte Esto sí es parte culpa de Nolan Porque como dijiste Él quiso hacer su Sí, hizo su visión Su Batman y su Superman Sí Que no son los de la mente popular Porque la mente popular es de Bueno, Snyder, ¿no? Ay, perdón, sí Sí, sí, sí Porque dije, ¿Nolan? Pero funciona con Nolan también Nolan hizo su visión Y también Sí, pero es que Esa visión Muy chingona, muy informada Está medio oscura también Pero es muy entretenida Y estás tenso todo el tiempo Pero es que lo que me gusta de Nolan Es el realismo Sí, exactamente Que son películas de crimen Muy chingidas No, no, pues Dark Knight La película Dark Knight de Nolan es Sí No vayas más lejos del hecho De que ahorita hace un momento Dijimos que En los Batman favoritos No está hasta arriba Sí, no, pero el producto completo Exacto La música, la edición De hecho, para mí Mi único contra de las películas de Batman No me gustaba La música La música Y despídete De Hans Zimmer, cabrón Sí Despídete Sí, sí, sí Este Tengan presente que También No sé en cuánto tiempo Vamos a tener una película más de Walgreens Que no sé quién está pidiendo Que no sé O sea No, no me estoy cagando a Walgreens La tercera es la vecina A lo que voy Es a que Tengan presente Que va a ser mejor Que Batman V Superman Va a estar Los ingredientes van a tener sentido, güey No, deja de eso Si agarran el material original Que dicen que van a agarrar Yo estoy ahí en primer lugar Oh my love Y eso Eso Pero eso es imperdonable Eso es imperdonable O sea El hecho de que No manches De que eso pueda pasar O sea No es aceptable, güey Háganlo bien De que un güey de garras El hecho de que O sea Digo, cuánto quórum hay Atrás de Batman Y además Yo se lo dije a A Cueto Y me mandó la chingada Pero Este Pero yo le dije Que hay aspectos En los que Hay aspectos en los que Superman Es el héroe Que más fácil es Este Que sea el héroe Que todos somos Y Mi razonamiento de eso Es que Si lo piensas Todos sus poderes Sirven para pura madre O sea No sirven para Para detener Un ataque cardíaco O para hacer Que cambie de parecer Alguien Bueno Si se cae un edificio El si te puede echar la mano Si Que tal si me muero El susto Si Que hace Seguro Hace lo de La película Estoy viendo Un duelo de titanes En argumentación Y es válido No pero Pero O sea Creo que una Una metáfora interesante Del personaje es Si yo lo pienso Digo yo podría hacer Muchas cosas Pero cambiar La manera de pensar De las personas O sea Tener Creo que Y es lo que Lo que me caga Es que esta fue la promesa De Man of Steel De los trailers Fue Como convocas a la gente Es tu pedo O sea No Déjate tú Y de ahí Toda la Ahora lo que se suponía Que iba a ser Esta dilema Pero te van a tener miedo Pero Tienes que convencerlos De que la luz Está por acá Y en eso Estás igual de solo Así con los poderes Superman Digo si te van a seguir Personas Nomás porque levantes Cosas pesadas Pero Las personas que importan No Las personas que importan Todavía va a ser cuestión De que las convenzas Con lo que tienes Adentro del pinche pecho De hecho fíjate Yo me acuerdo La película que Digo no hemos mencionado De que pues Yo creo que todo el mundo Olvidó Superman Returns Yo siento que en esa película Llegaba el punto En el que si sentías Como que estaba de regreso Y eso era algo chido Que logró la película No me gustó Pero si sentía así Como que yo Si yo fuera fan de Superman Si hubiera Si hubiera sentido chido Que ah Oye si por fin regresó Si de hecho si Este sí Fue lo que vi Más o menos Así como que Ah que chido Eso se sintió muy bien Ya nunca me quedó Muy claro Donde fue Donde fue Superman Es que al principio De la película Regres Fue a buscar a Krypton Dio una señal Así como que había Algo de Krypton No sé Así como que Señal de que tal vez Había un Una especie Un lo que sea Y fue a buscar Yo quiero que el inspector Geek Defienda Lo que yo haga Porque el encuentro El rasga No pero es que Eso fue algo positivo Que encuentro en esa película Y que a esta le faltó Por ejemplo Ahí si dices No manches Si regresó Superman Y la gente es así Como que Regresó La música lo acompaña Así súper bien Y en esta película No hay nada de eso Pero tenemos que Tenemos que buscar Otras avenidas Que nomás abogar Por este Por cachos Porque la gente Ya ves que hubo Toda esta guerra De como los fans De ciertos fans De DC Deben haber sido pocos Y deben haber sido Los pocos más ruidosos Pero ciertos fans De DC abogando Por Bambi Superman No se trata de Defenderla Toda cosa Se trata de Es como No miren Esto es inaceptable Y vamos a darle Por otro lado Y además Hay muchos caminos Hay cosas que es así De Se X-Men Se una película Que nomás vaya Y cuente Esta historia corta Con un principio O haz tu propia También Haz tu propio camino Yo no entiendo Por qué esa fijación Por tratar de empezar A hacer el universo Así como tan De repente Y como tan pensado Si de todas maneras Tienen su fanbase Y todo el mundo Las va a ir a ver De todas maneras Entonces No tenían que empezar A construir así Tan rápido Tan en chile Si ya vamos a tener Un universo Cinemático De Hanna Barbera Si 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 El extended Hanna Barbera Yo siento que están Como tratando De ganarle Parte del pastel Así a Marvel No se si sea el caso Pero se siente Como así Tratando de hacerlo Tan rápido Cuando sea Pueda hacer una película De Superman De Marvel bien Digo De Superman O de Batman bien Digo Y le va a ir bien Porque tiene su fanbase Y la gente que vio Marvel También va a ver esta Por poner un ejemplo Batman Noel Muy buena película Que es Los tres Como se llama La historia esta De los tres espíritus El pasado De Noche de Navidad Ajá Es Noche de Navidad Con Batman Si Hace esa película Ahora es la película Y ya ¿Está animado ya? No animado Ah ok Pero el cómic está Perdón Lo tocaron hace poco De nuevo Cosas innecesarias Suicide Squad Ese guasón Es algo difícil De digerir Ese guasón No es que esté mal No estoy diciendo Que esté mal Yo le entro ¿Qué piensan ustedes De Suicide Squad? Porque a mí me conflictúa Mucho ver así Esa faceta de Harley Quinn Y esa faceta del Joker A mí son Para mí es como Deadpool Es lo que le gusta A los chavos No a mí se me hacen así Es que esa es la de Harley Quinn De hoy en día Es la Harley Quinn De hecho a mí Sí Y el guasón Ya dudé una vez No vuelvo a dudar Hasta ver O sea Hasta que vea Voy a juzgar Porque Ya sé Eso es cierto Eso es muy vale Es una técnica Que he tenido que agarrar Porque eso mismo dije De Batman Y Batman En Batman v Superman Me gustó Pese a la película Me gustó Y actorazo Y o sea Lo que se dice es que No es por Como convicción A mis principios Que me opongo No soy de esos Pues o sea No El guasón puede ser Do your thing Pero El guasón Es una decisión Lex Lutoresca De cómo hacer esto O sea No tiene que No tienes que ir tan lejos Es justamente lo que decimos Para ustedes Hay un guasón Para nosotros es Ah ese es que es el de este De hecho Está inspirado en un guasón Que ustedes ya vieron Alguna No necesariamente Fíjate que hay uno Supongo que soy Hay un guasón Que si era así Que tenía tatuajes Que tenía Yo me acuerdo del de El de Este está bien raro Pero es un Batman v Superman Batman v Batman v No te acuerdas De ese guasón No Creo que yo Creo que es honesto Porque no es que si existe Es una mierda Pero existe No es que si Hay muchas interpretaciones Del guasón Así bastantes Y hay unas que son O más chistoso Más violentos O psicóticos Yo me apunto Por el elenco Me apunto por David Ayer Y me apunto por Morbo Pero si Wey Se van No toman el camino Fácil El camino Eso si Cierto Bueno De hecho es lo que Admití de esta película Dije Estos weyes Mínimo tienen huevos No Así que No dicen Otra vez A todo le da Son los héroes Es un pinche gran ser humano No no es que O sea es cierto O sea pero Pero si Este era el convicción Si vamos a fallar Vamos a cagarla bien Pero vamos a cagarle Nos vamos a bañar O sea No vamos a hacer con No son medios tintes Estas madres Nos vamos a bañarle Y no sé El guasón Peculiar este Si se me hace Súper interesante Yo cuando lo vi en la imagen Dije no 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 Que feo guasón Cuando vi el primer trailer Dije wow ya Ya lo quiero ver Dinero así Ya lo quiero Yo pienso Yo pienso que tiene mucha personalidad Así el trailer que mostraron Yo mil por ciento Yared Leto Lo amo Así que Es muy bueno Y la verdad Suicide Squad ¿Cómo se pronuncia? Suicide Squad Vino a joder a todo México Porque he visto mil reseñas Y nadie lo pronuncia igual Esa es la palabra más difícil Esa es la palabra más difícil Para decir para un mexicano Ese va a ser el verdadero Civil War El Susu El Susu Team Suicide Squad El Susu Suade Suicide Squad El Suadero Squad El Suadero Squad Es una película que yo quisiera Pero bueno Se te dio better than Batman Depende del equipo pastor En los cómics La verdad a mi No No me suena Lo he visto Hay algunos capítulos De la Liga de la Justicia Que sale Fíjate que nunca me interesó Lo suficiente Hasta que vi la película La peli Bueno hasta que vi el trailer El trailer dije Hay como una idea O sea en los cómics Por más que la vi Por más que me la intentaron vender Era como Ya cállense No tienen poder O no sé Como que no No me entretenía Es que Suicide Squad Siempre fue el elemento argumental Nunca fue el protagonista Para mi Y esto es nuevo Esto es Que tendrá la serie 5 años Tal vez que tienen Y Bueno No no Si es vieja O sea No o sea Pero la De la que se basa Si es reciente De hecho La verdad Si quieren spoiler Vean la película Que hicieron animada Ya hicieron la película animada De Suicide Squad Y estoy acá y seguro Que va a ser Irónicamente Igualmente Esa película Y no me gustó Toda esa película Es mi problema Que dije De hecho en particular Que salga Batman No me gusta esa película Cosa que también va a salir Aquí más Sí También va a salir Y así como Ok No me gustó El ser la película Pero yo voy a ir Por eso Pero las cosas que intentaron Con la película Dije Venga En particular Harley Quinn Sexosa Se me hizo chévere Porque fue así como Rayó más allá De lo usual Porque usualmente DC es muy así De La escena Sugestiva Pero aquí no Aquí era Que es elegante El de tener Que no sean tetas Nomás Muy como se dice Como que muy de vibra No esto es natural A mi me encanta A cochar Porque estoy bien loca Va con el universo De oscuro El sexo es parte O sea Si tienen que incorporar Eso de alguna manera Y eso me gustó Y lo incorporaron Muy bien en la película Bueno Lo que se ha visto No en Batman v Superman En Batman v Superman Hay una parte En la que sale Digo para no Que sea no sea A la mejor Esa era la bañera Pero hay una serie En la que se levanta Bruno Díaz de la cama Y está una mujer acostada Tienen Eso Si van a hacer esto oscuro O el sexo es parte de la vida Tienen que agarrar el pedo O sea Tiene que ser una parte De no mames que No mames que Batman No se desquita tantito Some angry sex Batman es un cogelón Si 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 carajo Si El cuadro está Es un playboy Si Entonces Pero bueno Pero siempre lo ha caricaturizado Hasta Nolan lo caricaturizaba Se va Con todo el yate Así Para evitar que Si Si Pero Harley Quinn Es lo que dices De ese Güey O sea Que sea parte de su De su locura Pero es parte de su personaje Exactamente Se siente Y sabes que Margot Robbie O sea Toma el dinero Si Ella toma el papel Se ve muy bien Como el meme del tío Phil Si Lo único No era el tío Phil Era de que Ah Esta es la felicidad ¿No lo han visto? Ah De Will Smith Will Smith De que Este momento en mi vida Se llama felicidad ¿Se acuerdan cuando estaba buscando La felicidad? No Se acuerdan cuando estaba buscando La felicidad Y sale ya abrazada La encontrar El problema Mi único problema Con esta Harley Quinn Es que no es la Que me gusta a mi Pero tampoco estoy Cerrado Fíjate que A lo que he visto En trailers Esa Harley Quinn Que estoy viendo De los trailers Está mejor que de los comics O sea Para mi es un mix Es que yo ya no se De Harley Quinn De cual estamos hablando Porque salto en los comics Y como cambió su traje Y todo Si Harley Quinn De De como se llama De la serie De Batman Buenísima Esta no es esa De hecho saltó De la serie De hecho saltó De la serie De ahí la crearon Después saltó en los comics Y como que todavía saltó un poquito Con eso de la serie Pero se fue perdiendo Al punto de que ahorita Pues de lo último que leí de ella Fue cuando El arco de muerte En la familia De Batman Y Tiene una muy buena escena Y no sé Bueno a mi si me gustó Tiene escenas chidas Pero es que Es Sufrida Está loca Está loca pero enojada No suena a la ruta fácil Y loca enojada No me agrada Harley Quinn Así de loca enojada Así como Que onda No te estoy disfrutando Porque tú eres una Frustrada Porque si tienes Tu drama O sea De hecho De las mejores escenas De drama en el mundo Cuando Batman La hace llorar Creo que es la mejor escena En el mundo De Harley Quinn Que genial Esa la más Si la has visto Creo que tú me dijiste Y creo que la vi Pero estás diciendo Que es Harley Quinn No es esa No es la que está No Acá es loca Así como Entonces está más loca Y chida Yo creo que de hecho Vuelve a la raíz Un poquito A la de A la de la serie animada Pero Con su propio estilo Si le lleva como más Al extra La verdad yo si le tengo Demasiada confianza A esto de Harley Quinn Yo creo que va a ser chido Lo que dije es como Deadpool Por eso mismo es que Si te fijas Los ponen mucho juntos Porque es el nuevo estilo Es más Cotorrona Referencial Si No pero fíjate Que si encuentra su lugar Porque No definitivamente lo tiene Deadpool al final De cuando hace referencias Es cultura pop Así en la cara Si no Mil años es mejor Pero Harley Quinn Pero Harley Quinn Harley Quinn Es compleja Si Es muy compleja En el punto de que No sé Y mínimo Las escenas que he visto Del trailer O sea yo la veo Y digo Quién es esa chava Quiero saber la chava O sea sin saber de cómics O sea si yo no supiera nada de cómics Y era ese trailer diría Esa película se ve chida Yo lo que quiero ver De este Soy de The Squad Es si va a ser la Harley Quinn Que todavía está Todo por el guasón O es la que La está intentando superar al guasón Porque Eso es como que Lo que va a decidir mucho De De la mecánica del personaje Y eso también Un punto importante Para ver Que tanto me gusta la película Nunca Bueno Tal vez la serie animada Si la manejaron bien Pero el guasón Con Harley Quinn No me gusta O sea el guasón Cambia de personalidad Usualmente O sea Toma otro rol Como de A mi me gusta Cuando se hace obvio El abuso de la relación Ajá Porque Muchas Más de una vez Harley Quinn ha sido Clara víctima Y hasta se llega a dar cuenta Pero está chistoso Porque el guasón Se vuelve usualmente Enojón Si Se vuelve enojón Cuando está con Harley Quinn Entonces como que No es Lo usado Sí Pero es que el guasón Es algo como tan Sin reglas Y como tan Sí de hecho A mi es lo que Es lo que me hacía Por eso no me molesta Nada que hay con el guasón Porque es el personaje Más flexible en el universo Es como que Siempre y cuando Es agradable Y irreverente Sí Por el motivo que sea Los trailers de Suicide Squad No han revelado tanto Como Y muy bien escondido Y muy bien hecho Yo tengo todo al rato Así ¿Cuál va a ser? No sé cuál sea el motivo Porque Digo Claramente Tiene que estar por ahí Más presión que nunca Que le vaya a ir bien Esa película Es que van por el guasón Es lo único Y así No sé O sea Hay escenas Yo me acuerdo de Porque La verdad es que A estas alturas Me vale madre Para este tipo de películas Los spoilers Pero Hay escenas En las que sale como Quemado Trechote De calle Pero fundido Así el pavimento Y lo mismo Como una humby O algo así O sea Y verdaderamente En serio Nada más hemos visto cachos Y eso se me hace interesante Porque tienen la presión Ahora más que nunca De que esa película Le vaya bien Y No es No se está manifestando En eso O sea Los trailers son Eh Seguimos locos Y Chido Ok Yo espero que tengan Que esto sea su momento De guardiarnos de la galaxia Espero Y eso es lo que Han dicho Un experimento divertido Y Y que encuentren Algo interesante Que hacer Con personajes desconocidos Porque El Capitán Boomerang Quien chingaste Creo que va a ser interesante Desde ahí O sea Que se nos van a presentar Los personajes ahí No se va a explicar tanto No sé Le tengo demasiada fe Espero que no me decepcione Esa película Que sí Yo por eso perdí la fe Mejor llego ya Le tengo Con bajas expectativas Sí Ya Quisiera ir con bajas expectativas Pero los trailers son tan chidos Que digo No me hace ir con bajas expectativas Me hace querer ver una película Muy chida Sí Lo esperemos que así sea O sea De nuevo No Marvel hace cosas increíbles Pero Lo que yo Lo que hemos Espero que hayamos destacado En este segmento Es que No es receta única O sea Se vale hacer tu rollo Pero sí Tiene que haber una visión Y esa visión Tiene que ser uniforme Y la chingada Es que creo que son Las rivalidades del pasado Porque recuerden Que es Warner Bros. Disney Con DC Marvel Y como que creen Que solo hay un pastel Eso es cierto Eso los están Clando bien cabrón Es cierto O sea Los que fueron a ver Las de Marvel Que son fans de los cómics Igual van a ver Las de Superman Porque pues son cómics Igual Es cierto No y chistoso Que las casas De cómics No sé si me explico Porque pues están Las tortugas ninja Que son de IWD O Spawn O de Arches No de Image Image Todos los de Dark Horse También O sea no sé Bueno Llegar a punto ahorita De hacer una película De Archie De hecho dicen Que viene la de Spawn ¿Otra no? ¿Otra vez? Sí Espero que sí La manejen bien Esta vez Ay ¿Cómo superar Aquella gente? Es una maravilla Me da tanto coraje En serio Porque el traje De Spawn Me fascina De la película anterior Así El que no está En Ziggy Normal Nada más Tápale la cara Y me encanta Y si a veces Sale con la cara Tapada Pero si lo dejaran Así toda la película Sería guay Ya Yo me acuerdo Que hasta la capa En Ziggy En la escena De arriba De la No manches Es bien chido Pero luego Éramos otros ¿Ve? Sí La ves ahorita Y sabes Que es lo peor Cuando conservas Y yo he cometido Este error Y quien nos esté viendo Que haya sufrido Yo lo lamento Pero a veces Me quedo Con esa idea Así de Güey güey Es que vamos a ver esta O peor Así de amor amor Vamos a ver esta Es nostalgia Y es que la vio otro No la vi yo La vio el de hace tiempo Sí Eso es una Mi regla Una de mis reglas Más importantes En los videojuegos No volver a jugar Los que me acuerdo Que están chidos Porque tal vez Ya no lo estén Toda la generación Del Playstation Yo lo vuelvo a jugar Y digo Wow No sé Yo me impacto más Que juego algo Que sí me gustó No te ha pasado Que de pronto Juegas algo Que ya no es jugable Así Es algo que regresas Ya no es jugable O sea que sí Es más difícil De jugar Sí Pero de que No lo aprecio Que no me guste No O sea Usualmente sí Digo Que ya no tengo tiempo Sí pero también En cuanto a eso Es valor nostálgico Y así Fíjate que no sé Porque Me diga Este merito Puedo estar Pero Yo creo mucho En la abstracción De los videojuegos O sea Creo que uno No debe pensar En cuestión de Ah es que ya me iba Avanzando gráficamente O eso O ya nos estamos Y andando por otro lado Realmente creo Que un videojuego Es abstracto Y si me presentas Por ejemplo Un juego con gráficos De Banjo Kazui Esas gráficas Van a ser inmortales O sea ¿Por qué? Claro Porque Visualmente para mí Son monitos de cartón Que se están moviendo En un mundo Tienen vida Y mi abstracción No me permite Aceptar ese mundo Tal como es O sea No estoy viendo El mundo Banjo Kazui Estoy diciendo Debería estar diferente No Ese es el mundo Y es la misma magia De Mario Mario Lo veo Momento en píxeles Una y otra vez Y sigue siendo El mismo mundo Tengo que jugar Porque Acepto la abstracción Del videojuego O sea Es un arte En píxeles Que se está moviendo Son puntitos Que forman eso O sea Siento que no pierden Casi nunca Ese brillo De las pocas Que pierden O los que más pierden Son los que quisieron Asemejarse a la realidad Los que quisieron Hacer juegos Así con Así Algo militar Y hay que ponerle gráficas Y que parezcan soldados Ahí a dos veces Pero usualmente Cuando es algo fantasioso Y usualmente La fantasía Es raro que envejezca Al menos para mí La fantasía De hecho por ejemplo La gente que dice Tenemos que parar Tenemos que parar Sí Nos vamos a caer Por ese Pero eso Nada más debería De invitarlos A ver El siguiente segmento Bueno Nos fuimos de nalgas Este Aquí Vamos a tener que ser Transparentes En cuanto al telor Nos fuimos de nalgas Con el primer segmento Lo que duró Son dos horas Este segundo segmento Espero que lo hayan Si no lo disfrutaron Es un fracaso monumental Porque no paramos de hablar Y no es Afortunadamente no es algo Que implique mucho esfuerzo Me gusta eso Y este Esperamos que Que les sea entretenido Moderadamente informativo Etcétera Este Fue un placer Este Espero que Que tengamos Otras ediciones de Tecnódromo Tan chingonas Como el arranque Y este Y gracias por acompañarnos Este Yo soy Gecko Inspector Geek El mismísimo Dacklin Y Cueto Y este Nos vemos después Está Está tan mal este pedo Que ya me cansé En una La cuatro es algo Muy especial Un día queda una película mala Así No es que yo Cuando veo una mala Las disfruto Pero esa es dolor O sea Si tiene razón Hay malo Hay malo que puede ser divertido Yo me eché la de cañitas Y me moría de risa Eso lo voy a dejar 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 Yo tristemente estoy en un punto Donde sé más que ustedes De actividad paranormal Tristemente He visto hasta la quinta Y ya se nos faltan dos Y la tía La adaptación en cómic Sí Ya estoy en el otro lado Ya Tengo que completar No hay No hay No hay No hay